¡Sweet home, dicen los Raptors! Es el estadio de la UVM Campus Lomas Verdes, la casa que ha designado el equipo de los Raptors como su parque, como su casa, como su hogar. Y esta es la primera ocasión que ellos están recibiendo la visita de los dinos. Los dinos vistiendo en blanco y negro con vivos en morado. Del otro lado los Raptors en verde con ese espectacular jersey gris con verde. Primer down, no hubo mucho. Y aquí está el señor Gabriel Pacheco. ¿Cómo estás, Gabo? Jorge, muchísimas gracias. Muy bien, aficionados al fútbol americano. Bienvenidos a la continuación de la semana número 4 de actividad dentro de la LFA. La primera ocasión que se juega en tres años en este escenario. La nueva casa del equipo de los Raptors. Un placer poder estar en estas latitudes en el Estado de México. ¡Ah, sí señor! ¡Es glorioso barrio de Lomas Verdes! Sí, aquí estamos. Gemelos, doble gemelo para el mariscal de campo de los dinos. Brinca la defensa. ¡Pow! ¡Llegaron los Raptors! ¡Los Actors se hacen presentes! Impresionante la velocidad con la que llegan los Raptors. Esa línea defensiva de verdad, Gabriel, es impactante. Sí, un equipo de los Raptors que demostró su calidad durante las primeras dos semanas. Sin embargo, tienen cuentas pendientes después de lo ocurrido la semana anterior en Monterrey. Necesitan recuperar el paso que mostraron en la jornada 1 y 2. Y qué mejor que ante un equipo que no ha conseguido una sola victoria, como estos dinos de Saltillo. Así es. Los dinos de Saltillo. ¿Qué saben qué? Dicen tiempo fuera. Y eso, ¿eso sabes qué, Gabo? Me gusta. Porque podemos con calma saludar a la bandera nacional. ¿Cómo está todo mundo? Aquí estamos en vivo desde Lomas Verdes en máximoavance.com. Un placer estar con todos ustedes. Buena la entrada que se da en el home. Yo tuiteaba eso hace unas horas. Me parece un gran acierto que la LFA venga acá al Estado de México, donde hay tanto y tanto y tanto fútbol americano. Donde hay de verdad historia de nuestro fútbol americano. Y eso me da muchísimo gusto que así se dé. Va a venir a jugarse la tercera oportunidad. Dieciocho yardas por avanzar para la ofensiva del conjunto de los dinos. Francisco mata a Charles. Pone Trips del lado derecho. Va a ir al aire, obviamente. Aguanta Charles. Jala del gatillo. El pase es completo para el número 9. Y va a tener el primero y 10. Todavía se mantiene con vida. Y ahí, cerca de la yarda, 50. Es detenido después de que Alejo González Treviño hiciera una escuadra hacia adentro. Atacó la zona de los linebackers un poquito más atrás. Y dijo por aquí, primero y 10. Larguísimo para los dinos. Enfrentaron por vez primera esa tercera oportunidad. Y apareció el ex receptor de los auténticos tigres, Alejo González. Para estar ya en medio campo, los dinos. Sí, señor. Mata a Charles. Pone cuatro receptores abiertos. También cuatro los lineros defensivos de los actos. Van al abordaje. Y así llegan. El león. El número 91. Ahí está. Impresionante. En la velocidad de este hombre que el año pasado tuviera una lesión en la rodilla. Sergio León Flores. Y ahora ha regresado más fuerte, más rápido, con mayor contundencia y con una lectura como la que acabamos de ver, Gabriel. Pues por ahora el juego terrestre, nulificado para los dinos. Viene el accionar de esta línea defensiva. Y con ello, pues obligan a Mata Charles a buscar la vía aérea para mover las cadenas. Segunda y 14. En escopeta Mata Charles. Recibe el centro. Se le acaba el tiempo. Hay holding. No lo ven los oficiales. Mata Charles hace un par de buenos cortes. Y vamos a ver. El dado va a venir a jugarse la tercera oportunidad. Y siete yardas por avanzar, Gabriel. Sabía Jesús Mata que se iba a generar un hueco natural en el centro. No lo dudó. Mil uno, mil dos. Y explotó esa zona para rescatar las que habían perdido en el downout anterior. Y además, colocar la tercera oportunidad solamente con siete por avanzar. ¿Viste el holding o no? No lo vi. No, yo sí. Clarito. El guard del lado izquierdo. Porque está bueno el tiro en la trinchera. Tercera oportunidad. Siete yardas por avanzar. Los dinos quieren mover el balón. Va a venir disparo por parte de los actors. Van por Mata Charles. Le aguanta la línea ofensiva. ¿Cuánto tiempo más el pase? ¡Oh! Quedó cortito. Pero la intención era buena. Cuarta oportunidad. Entonces, ¿qué decide aquí? Y el staff de coacheo de los dinos van a decir, ¿saben qué? Vamos a encerrar a estos Raptors. Vamos a que Bruno Márquez y compañía tengan mucha presión. Eso es lo que van a buscar. Dice el coach que no, ahorita le damos el micrófono porque nada más mueve la cabeza, mueve la cabeza. A ver, la patada. Recepción libre en la yarda 12 por parte del conjunto de los Raptors. ¿Le podemos pasar el micro al coach, Gabo? A ver qué nos dice el coach. Hola, Jorge. Muy buenas tardes, amigos, aficionados. Sí, el equipo de dinos viene de ganar por default la semana pasada, puesto que no se presentaron el equipo de Mexicas, que ya se resolvió todo. Pero ya estamos en la primera serie ofensiva del equipo de Raptors, en su yarda número 15. Bruno Márquez en los controles. Trips del lado derecho para Bruno. Y los Raptors en esta, la primera ofensiva para el conjunto verde del Estado de México. Hombre en movimiento, Bruno con el engaño. En pases completos, hay buenos bloqueos. Los gorditos arrancaron. Y también arranca bien la ofensiva de los Raptors. Apareció José Barrios, quien fue el estelar en la semana número 1. A partir de ahí, las defensivas han escauteado muy bien este número 19, pero tiene gran potencial. Sobre todo, una gran velocidad se mostró en esta primera oportunidad. Punch del lado izquierdo. Van por tierra los Raptors. Hay bloqueo. No, señor. Hay castigo. El primer pañuelo en el terreno de juego, Gabriel. El señor Arce nos dice que es en unos segunditos. En contra de los Raptors. Un agarrando. Ojalá y este partido, Jorge, no se vea afectado por los castigos. Ayer en Monterrey, otro partido lleno de penalizaciones. Esperemos que permitan los oficiales que se desarrolle bien, que fluye este partido con, pues, normalidad y no se te han trabado por los castigos. Bruno cambia la cadencia en sus voces. Va a jalar del gatillo y va largo, ¿eh? ¡Atención! ¡Oh! ¡Oh! Llega la cita. ¡Oh! Parecía bueno el arco iris. Que lanzaba Bruno buscando velocidad en los senderos. Vendrá la segunda oportunidad. Y largo para los Raptors. Sí, son 20 yardas por avanzar después de la penalización. Este envío puso en juego el 1 a 1 del receptor con el córner. La manera de ir midiendo lo que te está presentando la defensiva puesta. Voltea la línea ofensiva también de los Raptors hacia su banca. Márquez con cuatro receptores abiertos. Bruno tiene tiempo. Se le acaba a Bruno. Viene con el pase. El pase es completo. ¡Perfecto! Ahí está. Ahí está. El número 86 de los Raptors, Enrique Parraza. Y llega o no a la marca de primero y 10. Gabo, ¿qué dices tú, sí? Ya es un hecho. Es un hecho, sí, señor. Ni siquiera fue necesario pedir las cadenas. Primero y 10 para el equipo de los Raptors. Es el segundo primer y 10 en esta serie ofensiva. Yarda, 36 para los del Estado de México. Márquez aguanta. Tiempo, espacio. Si le dan tiempo, cuidado, ¿eh? Enrique Parraza dice otra vez este caminito. Ya me lo sé. Segundo envío para Parraza. Misma cantidad de primeros y dieces que han conseguido la combinación. Márquez con este jugador. Ya están en territorio enemigo. Justo en el tercio medio. Ahí. Es donde le está doliendo la defensiva de los Dinos. Que pone cuatro en la caja. Engaño de Márquez. Solo engaño. Y después el pase. Que es completo. Silbatazo sonó. Ya los oficiales habían marcado que había terminado la jugada. No todos los oficiales, ¿eh, Jorge? Había un oficial que estaba marcando el fumble. Sin embargo, pues aceptó. Rosales en la recepción. Sí, aceptó la decisión de otro de los compañeros. Y se va a quedar como pase completo. Pero ya el coach Carlos Cabral pidieron una explicación. Muy adentro del terreno de juego. Sí, ¿no? Está en uno de los tercios ya de plano. Pues a revisar la jugada, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, no se va a poder revisar. Silbatazo inadvertido. Y eso le da la ventaja a la ofensiva. Entonces hay que mover las cadenas, ¿no? Tendrán que mover las cadenas. Pero está la discusión en pleno, por supuesto, dentro del terreno de juego. Los Dinos dicen para atrás. Los Raptors dicen... Ah, y el señor Arce. Y ahora va a ser para Dinos. No, si la van a revisar, ¿no? Van a repetir. Van a repetir el down. Es que el coach quiere hablar, ahí está el micrófono. Adelante. Es que la situación es que dan ellos como pase incompleto, puesto que no hay una decisión. Hay silbatazo inadvertido y le van a dejar la pelota, pero de nuevo a cuenta el primer 10 al equipo. Es decir, no existió en la jugada. Tan sencillo. Qué bien la resolvieron los oficiales para evitar problemas. Y tú la explicaste monumentalmente, mi querido Gabo. Primero y 10. Bruno Márquez en los controles. Ahora sí, van a venir los Dinos, ¿eh? Con el disparo y les funciona. En el número 11, Daniel Carrete Landeros. Fue el primero en llegar al contacto sobre el ofensor de los Raptors. Segunda oportunidad misma, 10 yardas por avanzar. Y ahorita nos damos una vuelta en las redes sociales para ver cómo anda la banda. Gemelos del lado derecho. Hacia allá va Bruno. ¡Oh! Era un pase pantalla que no alcanzó a desarrollarse totalmente. Buscaba Alberto Ruiz Lagunas. Se escondió muy bien Alberto, pero no se dio la conexión entre Ruiz Lagunas y Márquez. Excapitán de los Pumas en su liga mayor. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Los Dinos van por Márquez. Se le acaba el tiempo a Bruno. Apenas alcanzó a lanzarlo o no. Sí. Le presionaron fuerte a Bruno Márquez. Tenían cuatro en la caja. Y vinieron dos en disparo. Así que no pudo contener la línea ofensiva de los Raptors a los Dinos en este duelo jurásico. Aquí en Lomaso, en el tercio medio. Ahí es donde le está doliendo la defensiva de los Dinos que pone cuatro en la caja. Engaño de Márquez. Solo engaño. Y después el pase que es completo. Silbatazo sonó. Ya los oficiales habían marcado que había terminado la jugada. No todos los oficiales, ¿eh, Jorge? Había un oficial que estaba marcando el fumble. Sin embargo, pues aceptó. Rosales en la recepción. Sí, aceptó la decisión de otro de los compañeros. Y se va a quedar como pase completo. Pero ya el coach Carlos Cabral pidieron una explicación muy adentro del terreno de juego. Está en uno de los tercios ya de plano. Pues a revisar la jugada, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, no se va a poder revisar. Silbatazo inadvertido. Y eso le da la ventaja a la ofensiva. Entonces hay que mover las cadenas, ¿no? Tendrán que mover las cadenas, pero... Está la discusión en pleno, por supuesto, dentro del terreno de juego. Los Dinos dicen para atrás. Los Raptors dicen... Y el señor Arce... Y ahora va a ser para Dinos. No, si la van a revisar, ¿no? Van a repetir. Van a repetir el down. Es que el coach quiere hablar, ahí está el micrófono, adelante. Es que la situación es que dan ellos como pase incompleto, puesto que no hay una decisión. Hay silbatazo inadvertido y le van a dejar la pelota, pero de nuevo apuente el primer 10 al equipo. Es decir, no existió en la jugada. Tan sencillo. Qué bien la resolvieron los oficiales para evitar problemas. Y tú la explicaste monumentalmente, mi querido Gabo. Primero y 10. Bruno Márquez en los controles. Ahora sí. Van a venir los Dinos, ¿eh? Con el disparo y les funciona. En el número 11, Daniel Carrete Landeros. Fue el primero en llegar al contacto sobre el ofensor de los Raptors. Segunda oportunidad misma, 10 yardas por avanzar. Y ahorita nos damos una vuelta en las redes sociales para ver cómo anda la banda. Gemelos del lado derecho. Hacia allá va Bruno. ¡Oh! Era un pase pantalla que no alcanzó a desarrollarse totalmente. Buscaba Alberto Ruiz Lagunas. Se escondió muy bien Alberto, pero no se dio la conexión entre Ruiz Lagunas y Márquez. Excapitán de los Pumas en su liga mayor. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Los Dinos van por Márquez. Se le acaba el tiempo a Bruno. Apenas alcanzó a lanzarlo o no. Le presionaron fuerte a Bruno Márquez. Tenían 4 en la caja. Y vinieron 2 en disparo. Así que no pudo contener la línea ofensiva de los Raptors. A los Dinos en este duelo jurásico aquí en Lomas Verdes, Estado de México. Fueron 3 primeros y 10, Jorge, los que consiguió Raptors. Y curiosamente, a partir del error arbitral de ese silbatazo, se detuvo ya el ataque verde, gris y blanco. Patada alta. No va a haber recepción libre. Al contrario, dice Venga. Buen corte, el número 27. Va a venir hasta la yarda, 40. A la 30. A la 10. ¡Touchdown de los Dinos! Ahí están. Los Dinos con Joan Medina. Y la velocidad, par de cortes. Y sobre todo, ¿sabes qué, Gabriel? El tener la confianza. Decir, yo aguanto, ¿eh? Esta va a bajar. Este balón va a bajar, va a bajar. Y en cuanto lo tuvo en las manos, encontró bloqueos. Y cuando se metió en problemas, tuvo un par de cortes perfectos. Sí, me llama mucho la atención que tardó muchísimo el equipo defensivo en llegar a la zona en donde estaba siendo fildeado el ovoide. Todavía le dio la oportunidad a Medina de recorrer tres yardas hacia el frente para llegar bien al balón. Y a partir de ahí se encarreró para conseguir esta anotación de 85 yardas. Y la visita está pegando primero. Es la primera anotación en la historia en el juego para un equipo de la LFA. Oscar Hugo Silva a conseguir el extra. Un poquitín de problemas en el centro, pero es bueno. 7 a 0 los Dinos. Están ganando el clásico Jurassic. Entre Dinos y Raptors. Así que... La primera en casa para los Raptors. La primera anotación no fue de ellos. Fue de los Dinos y eso ya está marcado en la historia. Y además de qué manera, ¿no? Espectacular el regreso de Medina. Más de 80 yardas en esa devolución. Se quitó un par de defensivos. Todos los demás quedaron muy lejanos de la zona de cobertura. Y con buenos bloqueos, además, permitió que el equipo de Saltillo esté ganando. Y bien lo comentaba el coach Sandoval. En el campo no ha ganado ningún partido el equipo de los Dinos. En la mesa le ganó 1-0 a los Mexicas. Quienes mañana estarán reapareciendo ante Cóndors. 12 del día ante Jesús Palillo Martínez a través de Máximo Avance. Sí, señor. Va a estar bueno el partido, ¿eh? Porque los Cóndors necesitan ya una victoria. Y vamos a ver a la sangre mexica. Cómo se mantiene. Porque está teniendo una gran temporada. Va a venir aquí el kick-off de los Dinos. 7-0 ganando en el primer episodio de esta historia. Entre Dinos de Saltillo y los Raptors del Estado de México. Va a haber regreso. Ya hay buenos bloqueos. Aguanta ahí. Y el regreso está a la yarda. 20-5-24. Ahí vendrá el segundo ataque de este partido para el equipo de los Raptors. Ya lograron superar la yarda 50. Sin embargo, están cayendo todavía sin ellos tener la posibilidad de anotar. Restan 6 minutos con 48 segundos en este cuarto inicial. Sí, señor. 6'48 de el primer episodio. Ya Márquez dice, ¿saben qué, muchachos? Vámonos para adentro. Márquez. ¿Dónde le engaño? Tiempo. Jala el gatillo. El pase. ¡Oh! Incompleto, pero a punto de ser interceptado. Buscaban a Barraza nuevamente. Y allá atrás estuvo muy cerquita Sergio Schaffino. El número 24 a punto de llevarse esta, ¿eh? Y estuvo a nada Schaffino de lograr el primer, la primera entrega de balón para el equipo de los Dinos en este duelo. También pudo haber sido un pase completo, poquito alto. Y al final, ambos, tanto ofensivo como defensivo, se quedaron con las ganas. Así es. Los Raptors, ahora por tierra. Hay buenos bloqueos, pero también baja ahí la defensiva de los Dinos. El primero en llegar a choquear fue Adrián Martínez, el número dos. Con mucha velocidad Martínez y buena lectura. No, no ha podido por la vía terrestre el equipo de los Raptors conseguir yardas. Eso también nos vuelve predecibles, algo que ya platicábamos del otro lado con los Dinos. Tercera oportunidad. Cinco yardas. ¡Ay, castigo! Daba sus voces, Márquez, y hubo movimiento en la línea. Escuchemos al señor Arte. Ahí está. Oye, la banda dice Toño González. De fondo, el hermoso paisaje de San Mateo. ¡Sí! Aquí andamos. En el gloriosísimo barrio de Lomas Verdes, muy cerca de San Mateo, de Boulevard. ¡Hombre! Son mis dominios, ¿eh, nene? Son mis dominios. Este, no te sientas tan dueño, ¿eh? Que yo estudié muy cerquita de aquí. ¿Ah, sí? No, pero yo sí estudié aquí la prepa. Márquez para atrás. El pase que es interceptado. ¡Atención! Balón suelto. ¿Y ese balón es de quién? ¡No! ¡Ah, ah! ¡Incompleto! Incompleto al final. Ya tenía posesión. ¡Oh! Yo digo que ya tenía posesión. Ahora sí, pañuelito rojo, ¿no? No hay silbatazo inadvertido. Bueno, es que no permitieron, tiene razón el coach Anobal en lo que me comenta a lo lejos. Cuando silban no permiten que ofensivos o defensivos tomen el ovoide y no sé si era intercepción y después fombole. Yo digo que era intercepción, ¿eh? Es decir, fombole también, ¿no? Sobre todo porque un oficial hizo el señalamiento del fombole y el otro pitaron. Se le daba cuenta que se le daba cuenta con silbatazo. Bueno, todo queda en cuarta oportunidad y diez y va a venir. El despeje de los Raptors. ¡Atención que ya se los pusieron del otro lado! ¡Oh! Ya no vas a ningún lado. No le gustó que le pegaran al autor del touchdown a Joan Medina. Y se levantó gallito, ¿eh? Como queriendo pelear. Hay que reconocer que en el FA son permisibles los oficiales en ese sentido. Hubiera sido en colegial, liga mayor o para abajo, eso ya hubiera sido castigado. Pero hemos visto que esas situaciones lo permiten un poquito. Jorge Ramírez dice sangre mexica, saludos, voy con los mexicas. Fabián Ramos, saludos a los cachorros de León Guanajuato. Y aquí está la ofensiva comandada por Francisco Mata. En los dinos que están ganando siete por cero. Cinco treinta y seis. Lo que resta en el primer cuarto. Mata a Charles. Con cuatro receptores abiertos. Pase corto, completo, con el número tres. Bueno, el giro primero hacia adentro y después hacia afuera para conseguir el primero y diez. Gerardo Elías Álvarez. Par de buenos movimientos, Gabriel. Extraordinario, Gerardo. Es un gran jugador. Desde la temporada anterior ha destacado el exjugador de los Lobos de la Autónoma de Coahuila. Y aprovecho esta pequeña pausa. Tenemos boletos para los mayas. Ahora les digo las bases. Sí, señor. Mientras Isaac Rosas en Facebook Live dice, Eso era balón suelto, Isaac. Estoy contigo. Claro que sí. Primera oportunidad y diez. Mata con el engaño. ¡Qué, qué! Ahí apareció el Sactor. Ricardo Franco. No llegó a ti, pero te impido el pase. Como mandan los cánones. Levanta las manos. Y así lo hicieron. Víctor Manuel Vargas. Él dice, nunca tuvo control y posición. Bueno, hay de todo. Aquí presentes en el home, Marta Valero. Gerardo Alvarado, te mandamos un fuerte abrazo. Segunda y diez. Mata Charles. Rola hacia el lado derecho. El pase. No pudo. Buscaba a Villarreal. Y así que viene tercera y diez. No ha estado cómodo. Octavio Montel. Venga Raptors. Vamos, dinos, dice Irma de Miroslava. No ha estado cómodo Jesús Mata Charles y esto ha evidenciado la cantidad de pases incompletos que ya está registrando el número 18. Novato, por cierto, en la LFA recién concluyó su liga mayor. Así es, Mata Charles. Le van a disparar. Va por él. Cuidado, se mete en problemas. Hay pañuelos en la jugada. Mata, sigue. Devorando yardas y el plano dice, ya conseguí el primero y es. Después averiguamos de qué son esos pañuelos. Y todos los actors dicen, es para allá. Tanto Franco como Sergio León Flores. Y toda la banda dicen, no, no. Y ahí está la confirmación del oficial, por supuesto. Fue clarísimo la manera en que el corredor que le tocaba bloquear fue superado, fue vencido. Lo tumban y agarra de la pierna a quien le realizó el contrabloqueo y no le permitió que llegara al corvaje. Le pegaron fuertísimo. Tercera oportunidad. Y 20. Por avanzar. Trips del lado izquierdo. Para Mata Charles. Franco brinco. Hay pañuelo. Pase que es completo. Otro pañuelo que llueve por allá. Fernando Richarte en la recepción. Tenemos 25 pases dobles para el próximo partido de los, de los mayas. Y las bases están en Facebook en la página de los mayas. Página de Facebook de mayas LFA. Así que vayan, vayan ahí para que se lo puedan ganar. Visiten la página de Facebook de los mayas LFA. Así. Mientras que, ¿qué pasó con tanto pañuelo? Era una de ropa sucia, maestro, que parecía que se... Se descompuso la lavadora. ¿Qué onda? Todavía los propios oficiales no lo han determinado en qué va a ocurrir en cuanto a el down. Ya saben la posición del loboide, pero no el down porque además el coach Cabral tiene una explicación. Sí, señor. Y ahora van para atrás. Primero y diez, dice el señor Arce. Entonces, primero y diez. Yarda cuarenta y seis, ya de terreno enemigo. Para los dinos, mata a Charles en los controles. Optativa rápida. Bueno, el pitch, se mete en problemas. El corredor que le quedó un poquito adelante, no podía hacerse bien del loboide. Eso le hace perder un tiempo, Gabo, y no arrancar a velocidad. Sí, en lo que controla el loboide, pues obviamente pierde la inercia de la velocidad. Y ello permite que los defensivos cerraran bien el espacio. Y Villarreal estará ahora perdiendo media yarda con respecto al punto original del scrimmage. De acuerdo. Nuevamente con tres receptores en el lado izquierdo para la ofensiva de los dinos de Saltillo. Viene el disparo de los Raptors. El pase completo y rápidamente tacleo. Bueno, el envío sobre Juan Francisco Alarcón de Mata Charles. Alarcón, tercera oportunidad. Siete yardas por avanzar. Sí, largo todavía el yardaje que tienen que superar los dinos. Estamos con poco más de dos minutos y medio en el primer cuarto. Están adelante en el marcador. Están ya pisando territorio enemigo. Pero esta tercera oportunidad no será sencilla. Son siete por avanzar. Marco dice duro dinos. Saludos desde los tequilas Bullen ya en Saltillo. La banda, saludos a toda la banda ya en Saltillo. Mata a Charles en los controles. Tiene tiempo. ¡Oh, el pase es pateado! ¡Y! ¡Oh, oh! O llegó el Chipo Guerrero. Se lanzó como lo que es un Warrior, Enrique. El Chipo Guerrero. Jugador de verdad que tiene un carisma impresionante. Cómo conecta con la tribuna. Este chavo que lo conocemos bueno desde que jugaba en Comanche. Ya hace algunos añitos, imagínate. Así que todo queda en cuarta oportunidad y ocho. ¡Cuidado! No va a haber regreso por parte de los Raptors. Así que vendrá el Touchback. Desde la yarda 20, Márquez y compañía. A tratar de ya poner puntos para los Raptors. Quedan 2-0-7 en este primer cuarto. Y los dinos están ganando 7-0 en patio ajeno. Será la tercera ofensiva de los Raptors la que veamos a continuación. Todavía no han logrado abrir el marcador. Hace ocho días en Nuevo León se fueron al frente 7-0. A partir de ese momento vino la catástrofe para ellos. Enrique Márquez, papá. Él está viendo a su hijo desde Buenos Aires, Argentina. A ver si ya le da suerte. Por lo pronto arranca a velocidad el conjunto de los Raptors. Largo, primero y espía terrestre por parte del equipo del Estado de México. Alberto Ruiz Lagunas arrancó a toda velocidad. Vaya espacio que encontró. Y además él mismo se generó por el lado derecho. En donde estuvo eliminado el ala defensiva. Después un gran bloqueo sobre Chafino. Y eso le permite un largo primer y diez al equipo de los Raptors. La mejor jugada terrestre en lo que va del partido para los locales. Palón colocado en la yarda 35 para los del Estado de México. Márquez nuevamente por tierra. Justo por el centro. Tres yarditas lo logrado. Ante la defensiva de estos dinos. El que acarrió el Ovoide fue Alberto Ruiz Lagunas nuevamente. Segunda oportunidad y seis por avanzar. Luis Oriano. Bruno Márquez dice. Jimena González. Vamos dinos. Isaac Rosa. Los dinos ya ganaron la semana pasada. Sí, ya lo platicamos. Segunda y seis entonces. Buen engaño de Márquez. Tiempo pero. Después que forma de rehacerse del back defensivo de Vante Thomas. Como rayo, ¿eh? Parecía un pase ya completo. Nulificó al receptor y quedó un poquitín largo el envío de Márquez. Tercera oportunidad. En la yarda treinta y nueve colocado el Ovoide. Trens del lado derecho. Brinca la línea defensiva de los dinos. Los aguantan. Márquez por el centro. El pase va a ser incompleto. Se lo quitó su propio compadre. Y era una intercepción cantada del número treinta y dos. Ya la tenía José Alfonsín. Y su compa, el número veintidós, Edgar Daniel Razo. Le pegó un buen golpe. Y lo puso contra la lona, papá. La segunda ocasión que se le escapa una intercepción a Alfonsín. Bueno, para muchos la anterior sí era. Y después creían que podía ser fomol. Esta, su compañero, le evita la intercepción. Él es el máximo interceptor en lo que va de la temporada José Alfonsín. El señor Sotelo, comandante de la familia Sotelo Feria, dice. Vamos, dinos. Va a venir el despeje. Y va a haber regreso nuevamente por parte de los dinos. Otra vez par de cortes perfectos. A la cuarenta. A la cincuenta. Hasta la yarda cuarenta y cinco, cuarenta y seis del otro lado. Joan Medina no le gusta que lo maltraten a Medina. Dice no. Este hombre es peligrosísimo en los regresos. Ya hizo touchdown de ochenta y cinco yardas. Y otra vez puso en problemas a los equipos especiales de los Raptors. Sí, qué capacidad tiene el exjugador de los auténticos Tigres. Joan Medina. Quien además le encanta las acciones posteriores al silbatazo. Le gusta dar show. Le gusta prender al defensivo. Sí, señor. Mata a Charles. Abrir la ofensiva. Con este pase. Rápido y más rápido. La defensa de los Raptors. Vaya velocidad de reacción, ¿eh? Ahí también nos habla el trabajo de escauteo, ¿no, Gabo? Sí, excelente. Que entienden que la formación va a permitir un pase lateral y con ello el contrabloqueo del córner. Y después abrazando como debe de realizarse cuando ha concluido ya el primer cuarto en el home. Sí, señor. Home sweet home. El primero es historia. Nosotros hacemos una pausita. Regresamos aquí en vivo. En Maximavance.com Y si hay que abarrotar el estadio para despedirlo. El estadio de la ciudad de los deportes que albergó el fútbol americano en muchas ocasiones. Y qué mejor que despedirlo de esa forma, ¿no? Coach Sandoval. El 22 de abril, Jorge. Ya pueden comprar sus boletos por Ticketmaster. ¿Usted cuántos va a invitar? Pues fácil. Diez personas para que podamos ir, ¿no? Venga, órale. Va, me late. A ver si es cierto, ¿eh, Coach? Lo voy a estar... Para invitarlos los invito, ¿eh? No, 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 no. Va a comprar diez boletos. Mata a Charles. Lleva a su equipo a la línea de scrimmage. Segunda oportunidad y once yardas por avanzar. Cuatro linieros defensivos de los Raptors. Y ahí por tierra. Buen avance que consigue Rodolfo Villarreal Garza. Rodolfo Villarreal. Buen trabajo de parte también de la defensiva, Jorge ahí con Iván, quien es el córner número ocho y quien la semana pasada los barrieron, pero hoy es cuando tienen que levantar de nueva cuenta la furia verde. De acuerdo. El hashtag que utilizan los Raptors en las redes sociales, así es, la furia verde, el imperio azul para los mayas, ¿no? Sangre mexica para los mexicas, tercera oportunidad, únicamente dos yarditas por avanzar. Mata a Charles, entrega, no, engaño de Mata a Charles, hay castigo en la jugada. Es un holding en contra del equipo de los Raptors, costoso, y hemos visto, como bien decía hace un momento, Gabriel, varias penalizaciones. En contra de los dinos. Sí, perdón, el holding en contra de los dinos. Sí, señor. Isaac Rosa ya le juega al vidente y dice, el tazón México será mayas contra fundidores. Y ya hasta da ganador, ¿eh? Y ganan los mayas, hombre. Oye, brother, ¿qué te parece si vamos a comprar un melato? Y ya. Tercera oportunidad, doce yardas por avanzar. Los dinos están ganando en patio ajeno. Uno, trece, cincuenta y hacia abajo en lo que resta del segundo episodio de esta historia entre dinos y raptors aquí en el Estado de México. Silbatazos. Así que no hay jugada. Tal parecía un procedimiento legal en contra del equipo de los dinos. Ahí está el pañuelo y el señor Arce nos dice. ¡Vamos! Osvaldo José Praga dice, vamos a ganar dinos. Saludos desde Saltillo. Saludos a toda la banda ya en Saltillo. Eliud López dice, Mexicas será la sorpresa de la temporada. Pues es una realidad, tiene un muy buen equipo. Buen staff de cocheo también. Mata a Charles. ¡Al aire! ¡Oh! Quedó muy alto. ¡Oh! Dos receptores ahí. Cerca estaba Gerardo Elías Álvarez. También estuvo muy cerca Joan Medina. Pues otro patado de espeje más, Jorge. Sí, señor. Imponiéndose las defensivas. ¡Uf! A ver, regreso por parte de los raptors. Arranca desde la llave a diez. Un par de giros. Todavía sigue con vida. ¡Ah! ¡Ah! Con velocidad llegó el equipo especial de los dinos de Saltillo. Ahí estaba el número veintinueve, Javier Alonso Carrete. Los que estuvo en el tacleo. No permitiéndole gran cosa a Barrios, quien en su primer juego a todo mundo creo que nos sorprendió. Con sus tres anotaciones, cuando en la primera jornada el equipo de Raptors venció y blanqueó a los mayas. Y los mayas después de eso, yo también coincido quien nos escribiera. Yo creo que mayas va a estar en la final. ¿Contra quién? No sé. Ah, caramba, no, hombre. Me gusta eso, que ya le jueguen al bidén. Bruno Márquez. Entrega. ¡Uh! Otro pañuelo. Y ya lo vimos. Desde aquí fue clarísimo. Diego Alejandro Barajas, dice eso. Barrios, Esperancita García. Vamos, Raptors. Carlos Contreras. Saludos desde Nogales, Sonora. Saludos, brother. Juan Luis Wisser. Media distancia lo que se va a aplicar en el castigo. Vamos, Dino. Saludos desde Monclova, Coahuila. Y próximamente la cortina de acero, Acereros de Monclova. Se juega fútbol americano en todo nuestro país. Y lo hacemos desde hace más de 100 años. Primera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Encerrados los Raptors. Márquez, con el pase rápido. ¡Uf! La mira se le movió y además me lo atropellaron. Se pegaron fuerte a Bruno Márquez. Le está costando trabajo a Bruno encontrar a sus receptores. No han podido lograr mucho. Y en esta ocasión nos vimos el contacto que les dieron. Pero reafirmando lo que comentábamos. Las defensivas son las que han estado haciendo su trabajo. Porque la única anotación que tenemos es el regreso, en este caso de John Mendino, de 85 yardas. Un excelente regreso para cada despejo. Sí. Muy buen regreso. Así que, misma segunda oportunidad. Quince yardas por avanzar. Con cuatro receptores abiertos. Márquez le llegan. Lanza quien, a quien sea, va a venir el pañuelo. Ahí está el pañuelo del señor Arce. Y todos los dinos dicen, eso es Sefti. Denos puntos, denos puntos. Arce, ¿qué dice? Sí, señores. Esto es Sefti. Se metió en problemas. Márquez decidió lanzar un balón que no iba con destino a nadie. Y con ya estar tan encerrados, pues le da la oportunidad a los dinos ahora de poner puntos con su defensiva. Ya lo hicieron con los equipos especiales. Ya lo hicieron con su defensiva, pero con su ofensa todavía no. Y ahora con la oportunidad de que van de nueva cuenta a tener la ofensiva, porque el equipo de Raptors va a patear de su yarda 20. También hacer mención que el coach Cabral es el entrenador en jefe del equipo de los dinos. Y ya está por ahí. Y vimos al coach Edmundo Reyes asistiendo y ayudando al equipo. Andrés Ramírez dice, Mexicas, al tercer tazón. Saludos desde Sao Paulo, Brasil. Saludos. Obrigado, hermano. Percho Rapp, creo que estos Raptors no vienen al 100. Están desconcentrados. Sí, parece que están un poquito fuera de ritmo, sobre todo, ¿no, coach? No están desconcentrados desde mi punto de vista, sino más bien los veo fuera de ritmo un poquitito. Hubo dos, tres pasos que conectó bien en ese momento, Bruno, en las primeras oportunidades. Pero después de eso, bien dices, ha estado fuera, le falla, no ha encontrado sus receptores. Y dimos que es un muy buen equipo, ¿eh? La verdad es que tampoco tenemos que dejarlo de ver. No, claro. No, claro. El kickoff, por supuesto, es desde la yarda 25. Joao Medina deja que el balón bote hasta la yarda 2 y de ahí le dice, venga, compadre, a bloquear. Uf, recuperó muchísimo, ¿eh? Eso nos habla de que también está lento en los equipos especiales, los Raptors. Ya les hicieron un regreso de despeje y ahora en kickoff Medina deja botar hasta la yarda 2, coach, y aún así llega hasta la 25, 24, pues. Tiene una gran ventaja, que como la patada había sido de la 20, eso le dio la oportunidad, pero como bien dices, fue un muy mal pildeo. O sea, la dejó, pareciera que no sabía que eso es bola libre y logra llegar a la yarda número 24. A estas alturas, no, claro que lo sabe. Mata a Charles. Pone slot del lado derecho y lo iba a poner en movimiento, después dijo, no, ahí quédate, brother. Brinca la línea defensiva de los Raptors. Así que ya voló un pañuelo, rápido en la tacleada. El número 2 de los Raptors. Sergio Arzabe. Por cierto, le mandaban saludos. Michelle Palacios dice, saludos a mi novio Arzabe. Y ahí, mira, telepatía pura. Están conectados, ¿eh? Cinco yardas de castigo más por ese Shiver y Gale, parte del equipo de Dinos, quien ya lleva cuatro penalizaciones y han perdido 30 yardas en lo que va de la primera mitad. Así que, los Dinos a tratar de salir del atolladero. Mata a Charles con el engaño, el pase que es completo. Giro hacia adentro del número 3. Después del envío, Gerardo Elías Álvarez se movió bastante bien para generar algunas yarditas a la ofensiva. Llegó el loco González, un destacado jugador del equipo de los Raptors, quien iniciara con Ligos en su primer año. Y ya el año pasado viniera, sobre todo, a apoyar el perímetro del equipo de los Raptors. De acuerdo, segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Van por tierra los Dinos. Explota el hueco. Primero y diez. Y aparte, cuatro y cinco yardas más. Están moviendo el balón a la defensiva de los del Estado de México. Ya para que tenga que volver a atacar el loco González, porque están rebasando la línea frontal y los linebackers. Bien la ofensiva del equipo de los Dinos. Primera oportunidad y diez yardas por avanzar. Los Dinos parece que traen ritmo a la ofensiva. Mata a Charles. Voltea hacia su banca. A encontrar claridad para saber qué es lo que él va a mandar. Quedan diez segunditos para que saque la jugada. Así que todavía tiene tiempo. Engaño de Mata a Charles. El pase solo, completo. Ole, movimiento. En dos ocasiones. Ahí el número nueve de los Dinos, Alejo González. Largo primero y diez para los Dinos. Está bueno el tiro jurásico. Hasta allá tuvo que llegar Chipo Guerrero en su posición de linebacker. Porque con el fake de Mata a Charles ya se habían comido al córner quien es Iván García. Se lo llevan. Hace completo el envío. Y ya el balón colocado en la yarda número veintinueve del equipo de los Raptors. Primera oportunidad y diez. En la yarda veintinueve. Ya de terreno enemigo. Los Dinos quieren saquear puntos en esta ofensiva. Cuatro linieros defensivos de los Raptors. Y aún así, por el centro, en la explosión vía terrestre. La línea ofensiva de los Dinos está desprestando y vaya de qué forma. Vimos a Gonzalo de la Rosa que se duele por ahí del hombro. Pero no quiere abandonar el terreno de juego. Segunda oportunidad. Van a ser tres yardas por ahí. Segunda y tres. Cinco receptores abiertos. Para los Dinos. Mata a Charles. Nuevamente voltea hacia su banque. Ay, pañuelo. Un shift de la línea ofensiva. Ya había estado en tres puntos. Uno de los linieros se levantó. A ver qué dice el señor Arce. Tiene razón porque exactamente lo que hizo. Se puso en tres puntos. Mata a Charles empezó a dar algunas indicaciones. Y se levantó. Y eso lógicamente los linieros no lo pueden hacer. Sí, claro. Entonces, segunda y ocho. Ahora cambia el panorama para la ofensiva de los Dinos. Mata a Charles. Y los Raptors que pintan disparo. Ahora se van por ellos. Hay una lluvia de pañuelos en el terreno de juego. Mientras mata a Charles se desliza en la yarda. Quince. Rápidamente. Y el señor Arce dice, venga, a ver. Deja el balón ahí, le dice a su propio compañero. Offside de la defensiva. De los Raptors. No le gusta. Por supuesto. A los Raptors. Y que más reclama es Marcos Alvarado. El linebacker. Número cinco. No le gustó para nada lo que estaban diciendo. Ya tres primeros. Y es en esta serie ofensiva muy buena. Comandada por Jesús Mata a Charles. Así es. Balón colocado en la yarda quince. Mata a Charles con el engaño. Después el pase solo. Completo. Touchdown. Oh, oh. No. 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 Nones. Gerardo Elías Álvarez. El número tres. Dice el oficial que no. Que se quedó a media yardita. Gran jugada ofensiva. Porque mandan a tres receptores de esa zona. Hace su fake Mata a Charles. Ve que el segundo receptor lo dejan solo ahí en el hits. Porque se habían ido con el receptor más externo. Quien hizo un in. Y eso les permite hacer completo. Aunque no anotan. Se quede. Pero ya lanzaron el pañuelo rojo. La quieren revisar los coaches de los dinos. Ellos dicen están adentro. Y yo también vi adentro a Gerardo Elías Álvarez. A ver qué dice la banda en las redes sociales. Vamos a ver. Muy cerca el juez de línea ahí. Quien va a determinar. Y ahorita están revisando. Con Mario Matos. Quien es el comisionado de arbitraje de la LFA. Quien nos ha deleitado siempre con las decisiones que han tenido. Con las repeticiones. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Isaac Rosas dice si pisó fuera. A ver. Híjole. Está bueno para discutirse. Luis Carlos Aguilar dice arriba la leyenda. El número 7 de los Raptors. Gerardo Alvarado dice no fue bien marcado. Dice Jacinto Eguibelio. Cientos. Jacinto. Un abrazo. Gerardo Alvarado. Pie izquierdo pisa afuera. Es cierto. Y esa es toda del oficial. Ahí estaba haciendo su chamba. En esta ocasión le ponemos una palomita. Una palomota. Les recordamos todos los miércoles de 8 o 9 de la noche. Por SPR Cana 14. Máximo avance. Con su repetición el día jueves. De 11 a 12 de la mañana. Y si quiere más fútbol. Solo por máximo avance. Kiko Fanpray. De 7 y media a 9 de la noche. No. Ya lo. Ya lo vieron los oficiales. Les van a marcar un tiempo fuera los dinos. Porque no fue bueno el touchdown. Ya se revisó. Así que no hay nada. Pero valía la pena el arriesgarse. Porque desde la posición. La que estamos viendo. Mira Ignacio Reyes en. Vía Facebook. Nos dice. Según yo pisa afuera. Pero el balón ya había cruzado. Yo digo que. Ya está afuera. O sea. Si el pie izquierdo había pisado afuera. Mata a Charles. Ahora cierra su ofensiva. Y el mismo. Con la ayuda de sus compadres. Touchdown. Anotación. Así que. Ya anotaron. Con los equipos especiales. Los dinos. Ya sumaron un par. Con la defensiva. Y ese safety. Y ahora. Lo hacen con su ofensiva. Los dinos. Están llevando. Completito. Esta. Primer mitad. Siete cincuenta y uno. Lo que resta. En el segundo episodio. De esta historia. Entre dinos. Y el conjunto. De los Raptors. Y además. Soy una actitud antideportiva. Del equipo. De los. Raptors. Que serán castigados. En la patada. Van a patear. De la yarda cincuenta. El equipo de los dinos. Una jugada. De coreback. Es Nick. Donde ya. Recordemos. Que desde hace varios años. Se puede. Apoyar. En sus corredores. A empujarlo. Para que puedan avanzar. O cualquiera. De otro de ellos. Pero ya. Como bien dices. Mata a Charles. Seis puntos más. Y vamos a ver. El intento del punto extra. Vamos a verlo. El centro es bueno. Holder coloca. Y. Es bueno. Así que siete más. Siete más. Para. Los dinos. Fíjate que. Vía. Facebook. Buen amigo. Me dice. En la banca de los dinos. Está el coach. Mundo Reyes. Es el nuevo asesor. De los dinos. Un hombre. Que bueno. Tiene. Un colmillo largo. Y retorcido. Y que se empieza a ver. Ya. Desde. Ya. Ahí que está. El coach. Mundo Reyes. El coach. Mundo Reyes. Jugador de los auténticos tigres. Muchos años. En el staff. Del coach. Frank González. En los auténticos. En. Los borregos. Monterrey. Y después. Hizo cargo. Como entrenador. En jefe. Del equipo. De los auténticos tigres. Y ahora. Anda de comentarista. Allá en Nuevo León. Y lo vimos. Antes de empezar el juego. Así es. Es un tipazo. Un caballero. El coach. Mundo Reyes. A kick-off para los dinos. Que están. Ganando. Y convenciendo. Además. Aquí en. El estado de México. En Lomas Verdes. Esperaba una fiesta. Verde. Para los Raptors. Pero. Los dinos. Desde Saltillo. Están pintando. Hasta el momento. Esto demorado. Recordemos que el equipo de los dinos. Fueron blanqueados. En la primera semana. Por los fundidores. 17 a 0. Después. Recibieron la desita. Del equipo de los vallas. Los cuales. Les ganó. Allá. En su terreno. 28 a 25. Con un gran final. Y la semana pasada. Ganan por default. Por no haberse presentado. Mexicas. Vienen aquí al home. Y en la primera mitad. Restando. 7 a 51. Blanqueando el equipo de los Raptors. Los Raptors saben regresar. Dice Cuervo Rock. Pase completo de Márquez. Y ahora sí. Arranca con velocidad. La ofensiva de los Raptors. En la recepción. José Manuel Barrios. Poniendo segunda y una. Ya lo había extrañado. Porque poco lo había encontrado. Nada más en el primer cuarto. Bruno Márquez. Al aire. Pase corto. Completo. Pero qué gran reacción. De la defensiva de los Dinos. Roberto Razo. Cervantes. Qué velocidad de Roberto. Para poner quieto al Raptors. Y compañía. Tercera oportunidad. Media yardita. Buen engaño. No. Nene. El balón primero. El balón primero. Señor Barrios. Ya sentía que tenía el ovoide en las manos. Pero todavía no. Pues vaya. Después de este gran trabajo de la defensa del equipo de los Dinos. Y este error de Barrios. Se ven obligados a patear. Porque aunque está a menos de media yarda. Está en su yarda 34. No se van a arriesgar. Y vamos a ver de nueva cuenta en la patada. Morgado. Quien fue dado de alta para esta jornada al equipo de los Dinos. Ay Morgado que tiene toda la experiencia del mundo. Incluso. Hubo ocasiones que fue a probarse ya en Estados Unidos. Hay patada y hay regreso. ¡Ole par de cortes señor! Continúan los Dinos. Así hasta la yarda 32. Tan Ávila. No. Perdón. Gerardo Elías Álvarez. Gerardo Elías Álvarez. Famoso Peewee. Hombre. Peewee. Qué par de cortes hizo. Pero Jorge Elcamis Cáceres de Arzade. Es el primero que llega a intentar la taclada. Pero Peewee se lo quita muy bien. Y es él quien regresa después de los cortes que hizo Peewee. A taclarlo ahí en la yarda número 31. Primero y 10 de nueva cuenta del equipo de Dinos. Marco Olvera dice buena transmisión. Gracias Diego Alejandro Barajas. Aquí andamos chambeando. Saludo a todas las Águilas Blancas que se encuentren aquí presentes. Ricardo Ramírez León. Los Dinos. Con este primero y 10. En la yarda 30 de propio terreno. Mata a Charles el centro bajito. Pero él lo compone muy bien. El pase completo solo y su alma. Está haciendo agua la defensiva de los Raptors. Y así prendido. Dice primero y 10. Largo. Alberto Vázquez Quirós. El primo. Haciendo esa buena recepción. Hace un momento la anterior serie ofensiva fue de más de 4 minutos. Que iniciaron en su yarda 24 para conseguir la anotación. Ahora en su yarda 31. Y ya muy cerca cuando restan 6 minutos. Alex Somers dice venga Raptors. Pues están haciendo agua de los dos lados del balón. Tanto a la ofensa como a la defensa. Los Raptors no están en su tarde hasta el momento. 5.50 y hacia abajo es lo que resta en el reloj. Mata a Charles. Buen engaño. El pase completo. ¡Para! ¡Qué forma de llegar! Impresionante por parte de los Raptors. Así parece que pueden despertar. Vamos a ver si esto prende a la defensiva. Zixo Correa. Quien además acaba de subir y a jugar en la LFA. Porque todavía el año pasado terminó con el equipo de los Linces. Entonces él está, podríamos decir que en casa. Aquí Cugot intermedio y toda su liga mayor. Hay muy buenos corebacks. En la LFA. Por eso también la respuesta del público en la tribuna. Se ha hecho más grande cada semana. Y en redes sociales y en las transmisiones. ¿Qué les digo? Las televisoras están maravilladas. Acá en Máximo Avance pues hemos tenido récord tras récord. Semana tras semana llevándoles la LFA. Y el otro coreback que nos hacía falta es Esturgo Quintana. Y vamos a ver si ya mañana, que regresa ya en este caso Raúl Mateos. A ver qué hace. Si es que él juega o se combina. Vamos a ver qué sucede después de cumplir su sanción de tres partidos. Esa es buena esa, ¿eh? De qué... Porque él mismo se presenta como Sefti, ¿no? De los mexicas. El corazón guinda. El buen Raúl Mateos. Es que Quintana lo ha hecho bastante bien. Muy bien, no, no. Entonces... Anda con un ritmazo. Decisión difícil para el Cundú. Vamos a ver qué hace. Muy, muy, muy complicada la decisión para el Cundú. La verdad. Vamos Raptors, dice Andrea Gutiérrez Guzmán. Alan Bulón. Saludos. ¿Quién es el coreback de los mexicas? Dice Abraham González. Pues ya, precisamente... ...del hombre que platicábamos hace unos segunditos. Vamos Dinos desde Saltillo, dice Agustín Cerna. Heriberto Cos también desde Saltillo apoyando a los Dinos. Saludos desde Dubái, dice Marcos Vázquez. Saludos hasta Dubái. Oh, Joao Medina. No encuentra por donde él trataba de generar yardas, pero... Ahí estuvo también la defensiva de los Raptors para hacer el tacleo. Pero Joao Medina es un jugador peligroso. En cualquier momento te la puede hacer como ya hizo ese regreso a 85 yardas. En esta ocasión, Roberto Obrero Elquique, quien viene del Instituto Tecnológico de Querétaro, que nos ha asombrado con sus largos goles de campo y su buen trabajo como linero defensivo. Uno, veinte en el reloj y hacia abajo. Segundo, cuarto. Matacharles, le llegan. Él decide ir por tierra y aventar además la carrezoría. Toda la carrocería de Matacharles se dejó sentir ahí, ¿eh? Fue el mismo esquema que utilizaron en la acción, en la que quedaron ahí a dos yardas, pero ahora excelente cobertura de parte del equipo de los Raptors. No le permitió encontrar a alguien suelto por ahí y lo hizo personal Matacharles. Y vemos cómo siguen con ese gran entusiasmo y empuje. Dejó ir todo a la fuerza. Sí, señor. Tercera oportunidad. Treinta y siete segundos. Y hacia abajo. Tic-tac, tic-tac. Matacharles. Aguanta el pase que es incompleto. Treinta y ocho segundos. Lo que resta. Vaya serie ofensiva que va a terminar con un intento de gol de campo. Iniciaron a estudiar a treinta y uno. Cuando tenían seis minutos, cuarenta segundos. Eso significa que hicieron más de seis minutos en esta serie ofensiva. Y cuatro que teníamos. O sea, se han comido el tiempo porque también el equipo de Raptors no ha logrado ya primero y diez. El último que hicieron fue en el primer cuarto en su tercera serie. Tienen cuatro en total cuando los dinos tienen diez primeras. Y es un intento de gol de campo de veintinueve yardas. Veintiocho, veintinueve yardas. El centro es bueno y... Sí señor, tres más para los dinos. Que están teniendo una tarde, coach. Gabriel, de verdad, qué cosa con esta tarde. Que están teniendo aquí empate ajeno. Bueno, redondita, ¿no, coach? No, vaya que Silva nos ha demostrado su gran pie. Y de hecho es por eso que en el juego en el que Maya los visitó y que les ganó por tres puntos, la penúltima jugada fue un intento de gol de campo de Silva que ya había metido uno de cuarenta y cinco yardas. Todo el mundo daba por hecho que se iban a ir a la serie extra a tal grado que después de que patea y lo falla, el estadio se quedó impávido. Silencio. Parecía eso ya un funeral. Cuando todavía estaban pidiéndose por ahí otro refresco y otro hot dog, se acabó el juego. Sí. A ver, kick-off de los dinos. Una patada complicada para los Raptors. Que dicen, venga, va a haber regreso. Y empujones y como sea. Una, uf, al final, par de pañuelos. Otro y otro más. Se calentaron. No hemos visto mucho al Goliath, porque hasta esto. Ahorita. Ahorita en este regreso, pero se ha perdido también en las carreras. Sí, la verdad es que no hemos visto el poderío del Goliath a la hora de acarrear el Ovoide por parte de los Raptors. Nada para nadie. Actitud deportiva de ambos lados. Moncio Pilato. La pelota se queda ahí. Pues con 17 segundos buscar largo, ¿no? Lo quiero escuchar cantar. No, ni en mis buenos tiempos. ¿Qué pasó? Ahorita sacamos unos tequitos. Primero y 10. Los Raptors. A ir por todo. Ah, ah. Pase incompleto. Gran trabajo del pack defensivo. El número 7 de Vance Thomas. Tomas. Él les dice, ah, ah. No, 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 no. Por aquí, Nones. Creo que los jugadores norteamericanos de Vance son los que más han hecho bien su trabajo. Aunque es córner, muy difícil a completarle en su zona. Sí, lo hemos mencionado en algunas ocasiones que la velocidad de este hombre es impresionante. Por tierra, los Raptors. A la vuelta. No jala, pero... Cuatro, tres, dos, uno. Se acabó esto. Termina el segundo cuarto. Los Dinos consiguieron touchdown con sus equipos especiales. Después consiguieron un safety. Después otro touchdown. La verdad es que han tenido una gran tarde hasta el momento. Los Dinos de Saltillo han secado de los dos lados del balón a los Raptors que simplemente no han podido poner una en el marcador. gran trabajo en esta ocasión. Quiero sobresalir a Mata Charles. Después de que, como bien mencionaste, entró algo incierto. Después de eso, ha hecho lo que ha querido. Recompuso el camino con buenos receptores, con Medina también ayudándolo a la hora de acarrear el ovoide. Nosotros hacemos una pausa porque tenemos sed. Pausa y regresamos. No, 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 no. Siempre era hora para... Hora para jugar. Hora para la tarea. Hora para todo. Gracias a eso es de mí que si sabes manejar el tiempo, podrás vivir más. Muchas cosas más. Puedes ayudarnos. Casa de Moneda. 500 años acuñando historias. Arte y valor en tus manos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Bienvenido al mundo de la ingeniería. Donde las personas que sobresalen cambian al mundo. Donde intentarlo hasta conseguirlo es parte del proceso. Y donde el proceso es tan importante como el resultado. Tú escogiste un camino de cambios. Donde la satisfacción no está solo en conocer la historia. Está en diseñarla, planearla, construirla y volverla a escribir. En UVM, parte de Laureate International Universities, entendemos tu pasión y la compartimos. Por eso, te preparamos con la infraestructura más avanzada para la práctica en ambientes simulados, tecnologías de la información y escenarios reales. Así como certificaciones de empresas líderes en la industria que te colocan más cerca del progreso. Sabemos que tú harás cosas que trascenderán, que cambiarán al mundo. Bienvenido, bienvenido al mundo de la ingeniería. UVM, tu preparación, nuestra pasión. De regreso, amigos, aquí en el home, la casa de los Raptors. El home sweet home, así lo llaman ellos mismos. Y la verdad es que hay una gran entrada en la tribuna. Un acierto total. Venir a estas tierras del Estado de México. La zona de Lomas Verdes. Es que tanto y tanto fútbol americano ha generado a través de la historia con el Ejido de Oro. Con otros equipos que además están fuera de ese Ejido de Oro. Hace muchos años, los Leones de Cristóbal Colón. Los Comanches que se mantienen también al norte. Y otros equipos que han venido. Otros que han ido a desaparecer. Pero la verdad es que hay mucho fútbol de este lado. Demasiado fútbol americano por acá. Y en particular en esta zona. En donde está incrustada la UVM Campus Lomas Verdes. Pues obviamente ya has mencionado. Gran parte de los equipos que están en esta zona. Y bueno, con Liga Mayor. Ni qué decir. Los propios Linces. Borregos Campus Estado de México. Pumas Agatnán. Los Leones de la Nahuac México Norte. En fin. Demasiado fútbol americano. Es una tierra de mucha práctica de este bello deporte. Y por ello también me parece que fue un gran acierto. El que se eligiera este escenario. Y este punto de reunión para toda la gente de los Raptors. Y de esa manera seguir ampliando o diversificando las opciones dentro de la LFA. Vamos a ver esta nota de coach Ernesto Alfaro. Lo que sucedió en la semana. El coach Alfaro le dice adiós a los burros blancos. Y es una exclusiva por supuesto de máximo avance. Y aquí se la presentamos. Mira, es una situación de crecimiento profesional. Es una situación de estabilidad para mí y para mi familia. La realidad es que hace algunas semanas estuvimos en pláticas. El técnico de Monterrey tuvo a bien a invitarme a su proceso de selección. A invitarme a tomar el programa. Y apenas el día de hoy, hoy 5 de marzo, es que decido tomar este programa. Todo lo anterior era totalmente falso. Todo lo anterior no existía. Eran solo especulaciones. Y bueno, después de platicar con las autoridades del Politécnico. Después de platicar con la gente del Campus Guadalajara. Pues sí he decidido tomar la oferta del TEC. Y unirme a su Campus Guadalajara esta misma temporada. He entregado, como bien mencionas, muchas horas. Mucho tiempo de trabajo. Muchos desvelos. Ratos que he quitado a mi familia para estar en este programa. Y lo he hecho con una convicción muy firme de poner a este equipo en un lugar de privilegio. En el escenario nacional de fútbol americano. Hemos obtenido y hemos avanzado con los años que he estado al frente del programa. En base y en concordancia con los apoyos que hemos recibido por parte de la institución. Yo no considero que la institución me deba algo. Ni que yo le deba algo a la institución. Creo que las dos partes hemos entregado cuentas justas de lo que hemos hecho cada uno de ellos en este programa. Y creo que los mejores años para Burros Blancos tienen que estar por delante. Ahorita claro que me voy con mi familia. Nada más. Es nada más. Realmente yo ahorita no he hablado ni la intención de hablar con ninguno de los jugadores en el sentido de que se vayan al programa. Tampoco lo es con los entrenadores. Y algunos entrenadores de igual manera profesional buscan una oportunidad. Por supuesto que lo podemos platicar. Tenemos que tener muy claro eso. Estamos en instituciones que son manejadas por profesionales. Necesitamos nosotros tener esto bien claro. Y si alguno de esos entrenadores quiere moverse, podremos platicarlo. La cosa de los jugadores es diferente. Los jugadores que son parte de la institución no hacen ningún problema. Ellos tienen que ser parte de la institución. Nadie se moverá y no habrá ninguna diferencia. De otros jugadores, la verdad, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento. No tengo la intención de tenerlo. Hay muchos jugadores en el país para poder llevar al campus Guadalajara. Y bueno, eso es lo que yo ahorita tengo visualizado. No tomar gente de la institución. Es complicado. Esa temporada la terminaré. Mi compromiso es ese. No voy a dejar, por supuesto, al equipo a media temporada. El equipo va mejorando y no lo hará así. En los años subsecuentes sería difícil, pero será cuestión de sentarnos y platicar con la liga, con el licenciatario y definir algunas situaciones. Ahorita, por lo pronto, para mí lo inmediato es terminar bien esta temporada y llevar al equipo al objetivo que se trazó desde el inicio. Claro, bueno, pues agradecer definitivamente el apoyo que le brindaron al equipo, a mi persona. El que no dejen de asistir a los estadios, no dejen de apoyar al equipo de Burros Blancos. Burros Blancos va a grandes cosas. Yo no me resta más que de nuevo agradecer y pedirles no dejen de nunca de apoyar a Burros Blancos. Estamos de regreso aquí en el home. Ya ve usted la exclusiva de Máximo Avance con el coach Alfaro. ¿Cuál fue el...? Cuéntanos, ¿qué te dijo el coach Alfaro? Obviamente ya vimos esto, pero detrás de cámaras, ¿qué pulso? ¿Cómo anda el coach? ¿Está prendido con este nuevo compromiso de llevar al TEC de Guadalajara? Está muy emocionado, por supuesto, el coach Erdesto Alfaro, que nos recibió todavía en ese momento su oficina de los Burros Blancos, pero sobre todo sentimientos encontrados por lo que representa para él el Instituto Politécnico Nacional los Burros Blancos de forma particular y ahora tener que dejar a la institución para ser parte del sistema del TEC de Monterrey. No obstante, sabe que es un gran reto profesional y sobre todo, y lo recalcó muy bien, económicamente hablando es un tema que le da mucha estabilidad a su familia y obviamente en lo personal y por ello, después de analizarlo durante algunos días, semanas, decidió ya viajar a Guadalajara para tratar de convertir en protagonista a este equipo de los Borregos Campus Guadalajara y esperando, por supuesto, que la afición de los Burros Blancos pueda entender en la medida de lo posible el por qué tomó una decisión después de 12 años de estar con Burros Blancos. No todos de manera consecutiva, sino en diferentes periodos. Estos últimos fueron nada más dos sin darles un campeonato en la conferencia fuerte. Es una realidad, pero finalmente creo que se había desgastado ya en cierto sentido la relación del coach Alfaro con el Instituto Politécnico y ahora buscar nuevos aires, llevar a su familia a Guadalajara. Era una buena oportunidad. Lo que es una realidad también es que va a terminar este año con los mayas, pero es incierto también su futuro en la LFA con este equipo debido a su cambio de estado. A mí me parece que el coach Alfaro se despide como siempre reflejó a su equipo, como quiso que fueran sus equipos. Se despidió de una forma soberbia, de verdad, muy elocuente, con gran categoría. A mí me gustó muchísimo la forma que el coach se despidió. Y bueno, ya saben ustedes que todo lo que sucedió en torno al conjunto de Mexicas, lo que la liga hizo, la postura de unos y otros, pero vamos a ver este reportaje que nos presentan nuestros compañeros para, si no sabían, se enteren y sepan cómo queda todo. Por supuesto que les adelantamos que Mexicas juega mañana contra Cóndores. Vamos a ver esto. Adelante. Considero que hay una equivocación. Yo sigo siendo franquiciatario. Yo nunca dejé de ser franquiciatario. O sea, en ningún momento a mí se me rescindió mi contrato. En ningún momento yo recibí algún pago. En ningún momento. O sea, yo soy franquiciatario de Mexicas. Seguí siendo franquiciatario de Mexicas y sigo siendo franquiciatario de Mexicas hasta que termine la temporada 2018 y no renovaremos por común acuerdo en el 2019. Anímicamente nunca estuvimos abajo. Siempre estuvimos enfocados en lo que estábamos haciendo, tanto entrenando como nuestro movimiento, como le decía el doctor. Es un movimiento legítimo, un movimiento de nosotros, para en pro del fútbol americano, para no nada más el equipo de Mexicas, sino para todos los jugadores de la liga. Pero el foco nunca lo perdimos. Si nos decían jugábamos, estábamos preparados para jugar. Si decían parábamos, estábamos preparados para parar. Entonces, estamos bien, estamos en pro de salir a jugar este fin de semana y sobre todo vamos a buscar la victoria. El Coyuc no deja de trabajar. El Coyuc está enfocado. Y creo que eso nos ha hecho un grupo compacto. Esto nos unió más que cualquier otra cosa. Todos los jugadores están unidos, todos los jugadores, coaches, directivos, en su momento estamos puestos al 100%. Entonces, creo que si éramos peligrosos antes, ahora estamos más peligrosos. Bueno, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Por eso cuando nosotros empezamos a hacer esto, teníamos afición en contra, afición a favor. Y pues imagínate qué tan apegados estamos en el equipo, que cada cabeza es un mundo, pero logramos encajar, que todos estamos luchando por eso. A la afición yo le invito a que vaya al juego. Yo le invito a que vaya y que sea partícipe de este espectáculo, porque así como nosotros nos sentimos preparados y nunca quitamos el foco que es el fin de semana y ganar el fin de semana, estoy seguro que el equipo de Coyuc está haciendo lo mismo. Los invito a que vayan al estadio y que disfruten de un buen espectáculo. Ellos van a buscar la victoria y nosotros vamos a buscar la victoria. Yo quiero recalcar una cosa. Los jóvenes han sido muy profesionales. La verdad yo los quiero reconocer. El Coyuc, su equipo, no han parado de entrenar. Ellos están entrenando conforme los estatutos que dice la Liga. Ha tenido sus entrenamientos, no han perdido el foco. Lo que pasó, bueno, viene derivado de una situación que todos conocemos, el caso Mubalama, donde nosotros tenemos un lema que pusimos desde el principio. Un mexica no deja atrás a otro mexica. Bueno, ahí está todo lo que pasó. Lo bueno es que se llega a un acuerdo. Mexica juega mañana contra los Cóndors y eso es bueno. Bueno, nosotros vamos a ver este colorcito de los Raptors. ¡Suscríbete! 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 Unless she Rihanna Most of you arseholes are by me I pop her cherry now, she call me papa She asking me what's on my body Versace, Versace, Versace Been that guy since Oxide Neutrino Bound for the bound for the relo Because as big as my ego Man will give her the D on the D-line She ain't fucking, she got to go Tell her don't waste my time Police wanna stop me, search my clothes Tell them don't waste my time If it ain't money, I ain't involved Tell them don't waste my time Waste man ruffling down my phone Tell them don't waste my time 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 Pretty girl on my left Ya estamos de regreso Felicidades al buen Peter Que se aventó este color Nos está mostrando Cómo viven los Raptors Esta furia verde Con este primer partido en casa Vamos a ver si despiertan Por lo pronto Nosotros saludamos a toda la banda Que está en vivo Viéndonos De verdad muchísimas gracias Y de hecho está bueno el chisme acá También en el Facebook Live Porque mi querido señor Pacheco Nos están diciendo que Raúl Mateos juega mañana de safety Con los mexicas Que es un hecho Y no habría por qué Colocarlo de otra posición Cuando tienes a un Ricardo Quintana En gran momento Sí, perdió una semana Con toda esta situación Que ya se ha hablado Pero Es una semana nada más Así que a Quintana le tienes que dar Toda la oportunidad De seguir demostrando Lo bien que Lo ha hecho en este 2018 Y Raúl Mateos Vendrá a reforzar a la defensiva De los mexicas Que de por sí lo ha hecho bien Han tenido una muy buena participación Así que el día de mañana Reaparece después de sus tres partidos De suspensión Y después de una semana De inactividad para mexicas Oye y también Acá en redes sociales Nos dicen Ustedes creen que la LFA Va a dejar ir a un coach Tan bueno Tan influyente Como el coach Alfaro Ellos se apuestan Porque la expansión Sea en Guadalajara Y que el coach Alfaro Este allá Entonces bueno Pues ahí está Saludos desde Monterrey Dice Jorge Valenciano Así que De verdad Muchísimas gracias Estamos acá Ya para llevarles El Tercer Cuarto Los Dinos Ya están dentro Del terreno de juego Los Raptors Se colocan también El kickoff Lo hará El conjunto de Saltillo Que está ganando Diecinueve por cero De todos sabores Y colores Han tenido puntos Con equipos especiales Con su defensa En un safety Gol de campo Y touchdown Del propio Mata Charles En un Cotterback sneak Así que Comienza a caer La tarde Aquí en Lomas Verdes Estado de México Se enciende El alumbrado Del home Sweet home Y nosotros Estamos Felices De poderles llevar La LFA El fútbol americano Profesional De nuestro país A través de Máximo avance Jorge Mille Gabriel Pacheco Quienes estamos aquí Para llevarles Esto Kickoff Va por ella Los Raptors Para El regreso Y hay buenos bloqueos Bien Ahí El bloqueo De repente Me lo Agarraron Miendo Hacia otro lado Y Pau Pegaron Durísimo Aunque hay pañuelos En el terreno De juego La primera mitad La verdad Es que estuvo Más o menos ¿No? En cuestión De Pañuelos A ver Cómo Se comportan Ambos equipos En este En esta segunda Mitad Mi querido Gabriel Pacheco Yo espero Que se comporten Bien los jugadores Y también los oficiales ¿No? También que no No sean Riguristas En ese sentido Ya cayó el primero Y estamos arrancando El tercer cuarto Ojalá no sea una tónica De esta Segunda mitad Arranca la ofensiva De Raptors Que ya parezca La ofensiva De los Raptors Esta tarde Que ofendan A ver si pueden Desde la yarda 16 Bruno Márquez Con el pase completo El Goliath Arranca velocidad A la 40 Pau Va Pumba ¿Quién soltó a Pumba? Sigue jalando Las piernas Goliath Con toda la fortaleza Súbanse Chavos Los llamo ¡Woo! ¡Qué potencia! ¡Qué fuerza! Ahí está el Goliath ¿Quién preguntaba por él? El coach Sandoval También el señor Pacheco Pues ahí está Los Raptors Arrancan Esta Segunda mitad Con los ánimos Encendidos Pach del lado izquierdo Van por tierra Otra vez 4 y 5 yardas Las que genera Otra vez La ofensiva De los Raptors Y Bruno Márquez Dice Vamos a meternos En ritmo Así que ofensiva Sin reunión Y venga Ella quiere colocar A su equipo Sobre La línea de golpeo Hacia allá Él los lleva Qué forma De iniciar El tercer episodio Márquez Se coloca En escopeta Pone punch Del lado derecho Y también La tribuna Ya se prendió Aquí en el home Ajuste de Márquez En su ofensiva El centro es bueno Márquez Voltea Hacia el lado derecho Hacia el centro Jala el gatillo El pase es Completo Touchdown No Incompleto Incompleto Parecía que se lo llevaba Uf Se le cayó al final Todavía en un segundo Tiempo Segunda oportunidad Tuvo la opción De llevárselo Voy de Pero este Primero pegó En el césped Antes de que estuviera En sus manos Si Parecía que se lo llevaba Tercera oportunidad Seis yardas Por avanzar Los Raptors Contra los Dinos Que están ganando Diecinueve por cero En el tercer cuarto Van por tierra Buenos bloqueos Ataca el hueco Y va a poner Primero y diez Así Moviendo las cadenas Vía el número Treinta y cuatro Alberto Ruiz Lagunas Los Raptors Parece que ya Traen el ritmo Que le estábamos Conociendo En las semanas Anteriores Señor Pacheco Si empiezan ya A convertirse En una Ofensiva Amenazante Necesitan anotar No es mucho la diferencia Pero Ya están en el tercer cuarto Si comienza a ser un factor Si señor Y nuevamente por tierra Hay pañuelo En el terreno de juego Se quita Dos tacleadas Continúa hacia adelante Y ahora si Le ponen el semáforo En rojo A Dan Ávila Después de un interesante Carreo Pero el señor Arce dice Escúchelo usted Darío Martínez El número setenta y ocho Con el holding Por parte de La ofensiva De los Raptors Así que yardas Negativas Y vendrá Primera y veinte Hasta la treinta y cuatro Los votaron Al equipo de los Raptors El grito en la tribuna Usted lo escucha Raptor Raptors Márquez Recibe el centro Le llegan Bien se quita En dos ocasiones La presión La presión Lanza El pase Va a ser Incompleto A punto de llevarse Una intercepción Ahí Estaba rápidamente El número cuarenta y uno Cristian Treviño Si se hubiera lanzado Un poquito antes Se la lleva Si le pegaron En el brazo A Márquez En el momento Que lanzaba Ese envío Y por ello Salió De manera Moribundo Y finalmente Para Fortuna De los Raptors El imposible Interceptor Quedó Corto De su intento Y con ello La aspiración De hacer puntos Se mantiene Cuatro receptores Abiertos Pintan el Disparo No Ahí viene Pase pantalla Y arranca Velocidad Aquí va a venir A la yarda Cinco Se va a quedar A una yarda A una yardita Se quedó Alberto Ruiz Laguna De conseguir El touchdown Pero esta es Otra ofensiva Esta es Otra ofensiva Ya despertó De ese lado Del balón Los Raptors Bruno Márquez Ya pone A su equipo Sobre la línea De golpeo Silbatazos De los oficiales Es tiempo Fuera Márquez Quería Ya El touchdown Aprovechar Este buen Momento Gabriel De Lo que está Sucediendo A la ofensiva Con los Raptors Llevan Tras primeros Y dieces En esta serie Que arrancó En su yarda Número 16 Pero en realidad En dos jugadas Es que han recorrido Tantas yardas La de Laguna Y ahora la de Bueno previamente La de Goliat La de Castillo Nájera Prácticamente Con esas dos jugadas Han llegado Hasta la yarda Número uno Del otro lado Buscando Acabar con ese Espantoso cero Que tienen en su Marcador Y acercarse A solamente Dos posesiones En este joven Tercer periodo Sorprendiendo Me parece A la defensiva De los Dinos Porque Les han corrido El balón Han encontrado Sobre todo En los pases cortos Si recuerdas El de Goliat Fue una jugada También que Se produce Abriendo la defensiva Y este fue un Pase Pantalla Que generó Tremendos Bloqueos Y después La velocidad La potencia De Goliat Y la velocidad De Laguna Permitieron que Los Raptors Estén a punto De ponerle Unidades A su marcador Ya abonado A eso Las carreras Que han tenido Con yardas Positivas Los Raptors 11-33 En el tercer cuarto 19 a 0 El marcador Márquez Se entrega ¡Oh! Ahí está El rápido Y efectivo Además Trabajo De Daniel Carrete Número 11 De los Dinos Daniel Carrete Quien Se enfrentará Muchas veces En finales A Bruno Márquez Carrete Con los auténticos Tigres Márquez Con los Pumas Universitaria Dos jugadores Que se conocen Muy bien Desde hace Varios años Con una tremenda Rivalidad Y un Profundo respeto El uno Por el otro Nos consta En selecciones Nacionales Han convivido Bueno Convivieron Muchos Pero muchos años Márquez Nuevamente Entrega Por tierra Hay pañuelo Hay touchdown También Pero Que es lo que dicen Los oficiales Va a ser En contra De Raptors Jorge Entró El Coleyat ¿No? Al touchdown Pero Cinco yardas Para atrás No Y el castigo Más de cuatro jugadores En el backfield Y Ello Obviamente Genera una Formación Ilegal Vaya Castigo De estos Que Que luego No entiendes Que se den Ya estos niveles De acuerdo Emilio Quintero Felipe Gascón Desde Querétaro Saludos Felipe Pau Márquez Rola hacia el lado derecho Y después se encuentra Solo Al goleata Ahora sí Touchdown Que Bonita Jugada La que realizan Los Raptors Ahora Para conseguir Los seis puntos Los primeros Los primeros seis Aquí en su casa El home Sweet home Para los Raptors Pues finalmente A pesar del castigo Anterior Que bajó un poquito El ánimo No así La intensidad De este equipo Otra vez Apareció Juan Carlos Castillo Najera Para ahora Tener a través De la recepción Los primeros seis puntos De los Raptors Le dicen Juan Carlos Castillo ¿No? Le dicen así Se llama Goliat Todos lo conocen Como goleata El buen Juan Carlos Hoy El centro es bueno También el extra Así que Diecinueve Tiene por siete Del lado De la ofensiva De ese lado Del balón Los Raptors Ya despertaron ¿Qué harán Los actors La defensiva De los Raptors Ya podrán parar A Matacharles Y los Dinos A esa Ofensiva De Saltillo Que con Epiwi Álvarez Ha tenido Muy buenos Momentos También con Joan Medina Con Rodolfo Villarreal Que han hecho Muy buen trabajo Junto con Matacharles A la ofensiva De los Dinos En este Duelo jurásico Aquí desde Lomas Verdes Estado de México Pues prácticamente Cinco minutos Consumió esta serie Ofensiva La primera Del tercer cuarto Decíamos Necesitaba Aparecer la ofensiva Ya lo hizo Están a Doce unidades De diferencia Y ahora sí Prepárense Para lo mejor De este duelo Diez Catorce En el Tercer cuarto Lo que resta Va a venir El kickoff Hay tres regresadores Atrás Por parte De los Dinos Hay bote Y hay Regreso Se quitó A doce Después le zafan El Ovoide Y es para Los Raptors Le zafaron El balón Al regresador De los Raptors De los Dinos Y con eso El Ovoide Va a ser Para los Raptors Aunque Los oficiales Están ahí Y ya lo marcaron Es para los Raptors Así que Así que Pues Muy vivos Fueron por el balón En cuanto Tuvieron el primer contacto Vieron que Lovoide Estaba ahí Venga Vamos por él Fueron directo Del Estado De México Bruno Márquez Balón colocado En la yarda 25 Rola hacia el lado Derecho Bruno Tiene tiempo El pase Que es Incompleto Y Estuvieron más cerca Los Packs defensivos De los Dinos Si Había Tres profundos En esa zona El receptor Se quedó muy corto Márquez Mucho Muy presionado Mucha presión La que ha tenido El número doce De los Raptors Sin embargo Los espacios cortos Los ha explotado Muy bien Y creo que Es lo que Podrían Seguir manteniendo Antes de pensar En una Zona de anotación Tan rápido Si señor Pues viene Segunda oportunidad Y diez yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Raptors Hombre Movimiento Engaño Pase completo La pantalla Está hecha Y ataca A toda velocidad Touchdown Anotación Que bonita Jugada De los Raptors Ahí se ve El trabajo De los coches También Coach Willy Valdovinos Y toda su banda Esa la mandaron Pero como en el pizarrón Salió perfecto Y Dan Ávila Agresando A la zona final De Dan Ávila Llevando a su equipo Hasta la zona prometida Pase de Bruno Márquez Y allá en Buenos Aires Su papá lo celebra Con todo Porque De verdad Fue Bonito El touchdown Que consigue Conjunto De los Raptors Y ahora El extra Por parte De Félix Guerrero Para acercarse Todavía más Uy Lo están fallando Félix Guerrero Está errando El intento De punto extra Y por lo tanto La diferencia Es de seis unidades Una anotación Está Marginando En estos momentos A Raptors De empatar El duelo Si señor Así que Se falla El extra Nos quedamos Con el buen sabor De boca De ese touchdown De Dan Ávila Explosión Como atacó El hueco Vio las espaldas De sus compañeros Y dijo Vámonos La avenida De los insurgentes Se la pusieron Para que la corriera Él Completiza Hasta llegar Al touchdown Pues con nueve Cuarenta y siete En el tercer cuarto Los Raptors Ya tienen Trece unidades En este Tercer periodo Con Todas las opciones De venir para atrás De hacer valer Su localía Y de estrenarse Con una victoria En este escenario Que patadón A Medina Al regreso Par de buenos cortes De Medina Si encuentra La banda Puede ser peligroso Ya cruza La yarda A cincuenta A la cuarenta Medina Continúa Hacia adelante Impresionante Hay pañuelo En el terreno De juego Que capacidad Tiene Medina Que forma Que forma De meter Otra vez A su equipo En el momentum Que habían abandonado Vamos a ver Que es lo que dicen Los oficiales De El pañuelo Que voló Desde el otro lado De El terreno De juego Ahora si Ya todo El alumbrado Aquí en Lomas Verdes En el home La casa De los Raptors También Por supuesto De los lindes Los tradinos Uff Que Cosa Mira Que borrarle Un regreso De este tamaño A Medina Por un foul Personal Es de verdad Una locura Sin embargo Está en la yarda Cuarenta y siete Del otro lado Es extraordinario Completamente De acuerdo Aún así Es cierto Arrancas con tu ofensiva Desde la yarda Cuarenta y siete Y ahora si A probar Que tan Prendida anda La defensa De los Raptors Se acerca Oscar Mesa A tratar De presionar Mata Charles Entrega Por tierra Primer contacto Y lo bota Muy bien El número Veintiocho De los dinos En el acarreo Rodolfo Villarreal En cuanto Siente el contacto Lleva su cuerpo Hacia el otro lado Para generar Cuatro, cinco yardas Más Al final Segunda oportunidad Y dos Es la primera vez Que ingresa A la ofensiva De dinos En el tercer cuarto Y ya van Más de seis minutos De este Ocho cincuenta y siete De hecho Lo que Va hacia abajo El reloj En este tercer cuarto Ponen mucha gente En la caja Los Raptors Van por Atacharles El pase es incompleto Ahí buscaban A Peewee Nuevamente A Gerardo Álvarez Sovalle El número Tres De los dinos Y esa velocidad Endemoniada Que tiene Es tercer y dos En la jugada Anterior Arriesgaron Con un pase Profundo Y no buscar Esas dos yardas Porque sabían Que tenían todavía Esta opción Este down Creo que El juego terrestre Es la mejor opción Que tiene en este momento Dinos Para tratar de mantener Con vida la serie De acuerdo Aguanta o no La defensa De los Raptors Los dinos Que es lo que quieren A la ofensiva Después de Poner 19 puntos En el marcador Van por tierra Y se cierra Se cierra Se cierra La defensa De los Raptors Pero 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 Cuarto down Si señor Una yarda De separación Y viene una decisión Importante Para Carlos Cabral Y su staff Cuarta y June Estás en la 38 Del otro lado Van por ella Van por ella Ahí está Mata Charles Y compañía Y compañía Jesús Ahí van Francisco Mata Charles Paco recibe El centro Muy buena El mismo Despeja Así que Ahora Touchback Sorprendió a todo Mundo Nadie La esperaba Sin embargo No fue Extraordinaria Porque Ingresa El Ovoid A la zona De anotación Ahí Si tú Le pegas Con menos fuerza No hay quien Te devuelva El balón Y pudieras Haber dejado Mucho más Comprometido El equipo Los Raptors Estarán cómodos En esta Su segunda Serie Del tercer Periodo En donde Intentarán Darle la vuelta Al partido Si señor Y vamos a ver Que tenían 19 puntos Sin contestación Los Dinos Y de repente Esto ya está 19 a 13 Márquez Con el engaño El pase Pala Que Realizan Los Raptors Márquez Moviendo En otro nivel A su ofensiva Es Otro equipo Dinos No se ha aprendido Esa trayectoria Esa jugada Se la han hecho Ya varias ocasiones En esta mitad Y ahora por tierra Para balancear El ataque Los Raptors Ya tienen La marca De primero Y diez Vía Por supuesto Alberto Ruiz Lagunas Primero y diez En escopeta Bruno Márquez Entrega El Ovoide Velocidad Contra Velocidad Ahí estaba Dan Ávila Dan Ávila A la ofensiva Y del otro lado Ricardo Yañez Que Lo Acompañó Todo el caminito No le dejó Ir hacia adelante Si Gran trabajo Del ala Defensiva Del lado derecho De los Dinos Otro ex Auténtico Tigre Doble gemelo Para Márquez Y compañía Voltea Hacia su banca Para cambiar El coach Willy Valdovinos Ahí Le dan tiempo A Márquez Arranca Velocidad Su receptor Todo el pase Es incompleto Pegadito Ahí con Algún Contacto De por Medio Pero La verdad Es que fue Una gran Coventura Otra vez De Devante Tomas Devante Tomas Vuelve A hacerlo Si Este No alto No espigado Jugador De los Estados Unidos Pero si Con gran Velocidad Fue A la par Del receptor No hubo Castigo Viene ya Tercera Tercera Y nueve Uf Brincó Todo mundo Obvio Que Los Dinos Dicen Es para Allá Los Raptors Dicen No Ustedes Muchachos Y es En contra De los Dinos El Offside Así que Vendrá Tercera Oportunidad Cuatro Yardas Por Avanzar Si Mucho Más Cómodo Ahora Para Raptors Este Down Esta Posibilidad De mantener Con vida La serie Ofensiva Estamos En el Tercer Cuarto 621 Lo que Resta Si Si Márquez 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 Hablando Con Con Su Corredor En Cortito Márquez Meten Un lío No sabe Que Hacer Rola Hacia Lado Derecho Le Llegan Le Llegan Le Llegaron Uno Dos Tres Cuatro Yerses Blancos De Los Dinos Le Dicen A donde Vas Maestro A Despejar Los Raptors Y Queda un Jugador De Dinos En El Terreno De Juego Va A Tener Que Ser Asistido Es Ricardo Yañez Sus Compañeros Le Cayeron Encima Después De Esa Muralla Humana Que Se Generó En Donde La Base Era Márquez Pero También Quedó Ahí En La Parte Inferior Yañez Para Dinos Eso No Son Buenas Noticias No Porque Es Un Jugador Importantísimo En La Línea Defensiva De Los Dinos Tipo Rapidísimo De hecho Hace Unas Jugadas Hablábamos Precisamente De El De Ricardo Yañez Y Esa Gran Explosividad Que Tiene Llevó Al Límite A Uno De Los Corredores Adán Ávila De De Los Raptor Ahí Parece Que Se ve Un Poquitín Lo Bueno Es que Ya Él Sale Del Terreno De Juego Si Lo hizo Trotando De Cualquier Forma Sigue Recuperándose En La Banca Seguramente Lo Veremos En La Siguiente Serie Que Tenga A La Ofensiva Raptors A Patear Desde La Yarda Diez Los Raptors El Loboide Abandona El Terreno De Juego Por Ahí De La Yarda 40 41 Dice El Oficial Pues Otra vez Buena Posición De Campo Para El Equipo De Saltillo La Primera Ocasión Que Tuve Lo Boy En El Tercer Periodo Arrancaron En La 47 Del Rival Ahora Cerca Del Medio Campo A Nueve Yardas La Yarda Número 50 Pero Es Trabajo Para La Defensiva De Los Raptors Necesitan Seguir Obligando A Tres Y Fuera Si Quieren Ganar Este Partido Si Darle Posición De Terreno A Tu Ofensiva No Vamos A ver Si Lo Hace Así O Paco Mata Charles Continúa Con Este Buen Momento Otra Vez Otro Pañuelo Ha Habido Muchos Castigos Holding En Contra De Los Dinos Es El Cuarto Castigo En Lo Que Va De Este Periodo Bueno De Esta Mitad Mejor Dicho Y Pues De Nueva Cuenta Para Los Dinos Causándose Problemas Porque Son 20 Ahora Por Avanzar Aunque Repita El Down Federico Flores El Número 78 El Hombre Que Comete El Castigo Vean La cantidad De Raptors Que hay Sobre La Caja Y van Por Él Le Pegaron A Matacharles Justo Cuando Jalaba El Gatillo Y ¿Quién Fue? Allí Estaba El Número 5 Marcos Alvarado Garza Con Una Velocidad Impresionante Poniendo En Problemas El Core Bat Los Dinos De Saltillo Entiendo Que Son 20 Por Avanzar Pero Estás En Primer Down Tu Mejor Arma Es El Juego Terrestre Y Ahora Si En Segunda Y 20 Pues La Opción De Lanzar Es Mucho Más Predecible Y Con Esta Formación 5 Receptores Abiertos Atacharles Para Atrás El Pase Que Es Completo Para Peewee Buen Movimiento Se Quitó El Primero Y Abandona El Terreno De Juego Después De Haber Generado Tres Yardas Más Ahí Está Gerardo Álvarez El Peewee Con La Recepción Y Después El Trabajazo Que Gran Jugador Es Este Gerardo Álvarez El Liga Mayor Decía Estuvo Con Los Lobos De La Autónoma De Coahuila Y Acá Lucido Impresionante Con Los Dinos Son De Su Tierra De Saltillo Si Señor Y abrazo A toda La Banda De Saltillo Que Nos Está Siguiendo A Través De Máximo Avance Punto Con 4 35 En El Reloj Le Van A Disparar A Mata Charles Otra Vez Va Por Él Tiene Tiempo Jala El Gatillo El Pase Que Es Incompleto Que Buena Jugada Que Buena Jugada Los Dos Fueron Limpios Al Loboide Lo Buscaba El Número 6 Fernando Richarte Llevarse La La Recepción Y Del Otro Lado Estuvo Fernando Ramírez En Una Chamba Impresionante A la Defensiva Pata De Espeje Alta Recepción Libre Dicen Los Raptors No Nos Metemos En Problemas Como Para Que Y Mejor Desde La Yarda 19 18 Vendrá Un Nuevo Embate De Bruno Márquez Y Todos Sus Brothers 4 Minutos 18 Segundos Lo Que Reste En El Tercer Periodo La Diferencia Sigue Siendo Solamente De Seis Unidades Después De Esta Gran Reacción Que Ha Tenido Raptors En El Tercer Periodo Este Partido Se Mantiene Al Filo Gracias Por Acompañarnos Recuerde Mañana El Mediodía Desde El Estadio Jesús Martínez Palillo El Duelo Entre El Equipo De Los Mexicas Y Los Condors Va a Estar Bueno Es Buen Tiro Ese También 4 18 En El Tercer Cuarto Empezó Muy Bien El Equipo De Raptors A La Ofensiva Consiguieron Puntos Pero Después Se Ha Ido Diluyendo Un Poco Ese Poderío Que Tenía El Conjunto De Raptors Al Inicio Y Es Que Ajustó Ya La Defensiva Del Equipo De Los Dinos En Torno A Este Nuevo Plan Que Le Había Presentado Al Inicio El Tercer Cuarto Raptors Y Por ello Es Que Ha sido Ya Más Difícil Desde La Serie Anterior Hacerles Daño De Acuerdo Para Atrás El Pase Interceptado Y Además El Regreso Por Parte Del Estadounidense Nuevamente Devante Tomas De Rebote Le Llega El Ovoide Como Quién Sabe Pero Se Lo Lleva Así Que Los Dinos Con Inmejorable Posición De Terreno Y Esta Oportunidad De Volverte A Prender Gabriel Si Parecía Que El Linebacker Se Llevaba El Ovoide Por Lo Menos Si Distrajo Al Receptor Que Le Pasó El Balón Muy Cerca Y De Ahí En El Rebote Le Cayó Al Jugador De Los Dinos Quien Está Consiguiendo La Primera Intercepción De Vante Tomás Tiene A Los Dinos En Una Gran Situación Para Volver A Hacer Puntos Situación Que No Consiguen Desde El Segundo Cuarto Si De Acuerdo Francisco Ahí va Paco Con Sus Brothers A La Línea De Scrimish Escoltado Por Dos De Sus Corredores Gemelos Del Lado Izquierdo Únicamente Un Receptor Del Lado Derecho El Engaño El Pase Que Va A Ser Completo Con Medina Que Se Quitó El Primero El Segundo Ya No Pudo Pero Ya Hicieron Daño Ya Movieron Las Cadenas Ya Es Primero Y Diez Para El Equipo De Los Dinos Es Una Jugada De Largo Desarrollo Que Finalmente Les Está Generando Primero Y Diez Es Apenas El Primer Y Diez En Esta Segunda Mitad Para Los De Saltillo Si Señor Mira Que Bonito Va Pasando Aquí Unos Vasos Con Ese Líquido Que Invita El Rock And Roll Hermano Te Llegó El Olor No No Yo Los Vi De Primera Mano Traps De Lado Derecho Para Mata Charles Le Van A Disparar Y Ahí Rápido El Disparo Pero Alcanzó Todavía Recuperar Algo El Jugador De Los Dinos Gerardo Alonso El Hombre Que Aguantó Muy Bien Si A La Distancia Y Sin Ver Antes La Repetición No Había Hecho Down Y Por ello Logró Evitar Que Fue Tacleado Detrás De La Nied Screamish Y Colocarse En La 8 De hecho Está Adelante De La 8 Es Poquitito Adelante La 6 Recibe El Centro Mata Le Llegan Lanza El En El Envío Y El Pañuelo Ya Lo Hace Volar Precisamente El Réfere De Este Encuentro El Señor Arce Aguantó Y Vino Con El Pañuelo El Mismo Nos Lo Va A Decir Pérdida De Down Además Es Cierto Un Pase Ilegalmente Lanzado Por Parte De Mata Charles Tenías Primer Y Gol En La Diez Ya No Vas A Tener Tercer Y Gol En La Yarda 21 Así Que Creo Que Debe De Ir Preparando La Pierna Oscar Silva El Panorama Se ha Complicado Para Dinos De Acuerdo Para Los De Saltillo Parecía Que Iban A Venir Con Puntos Hasta Con Cierta Facilidad Se les Vino La Noche Literal Aquí En Lomas Verdes Cinco Receptores Abiertos Mata Charles Por El Centro Puede Ser El Mismo El Va Por El Centro Para Tratar De Realizar El Esfuerzo Pero Simplemente Es Acercar A Su Pateador Ya Ingresa Oscar Silva Y Los Jugadores Que Pertenecen A Los Equipos Especiales Para Tratar De Ampliar La Ventaja Que Sería Ya De Dos Posesiones De Conseguir Los Silva Y Por ello La Importancia De Este Gol De Campo Que Será De 30 Yardas Totales 30 Yardas Totales Silbatazos De Los Oficiales Faltaba Uno De Los Jugadores De Los Dinos Que Entra Toda Velocidad Oscar Hugo Silva El Hombre Que En La Pierna Derecha Tiene La Posibilidad De Aumentar Tres Puntos De Ventaja Para Los Dinos Viene Con La Patada Y La Patada Es Buena Así Que 22 Puntos Para Los Dinos 13 Para Los Raptors Después Después De Que Habían Venido Con 19 Sin Contestación Se Les Acercaron Y Otra Vez Los Dinos Dicen Vámonos Con Tres Más Arriba No Son Malos No Para Nada Malos Esos Tres Puntos Obviamente El touchdown Era lo Ideal Pero Estar Con Nueve Puntos De Diferencia Con Uno 38 Por Jugarse En El Tercer Cuarto Y Balancear El Estado Anímico Que Estaba Totalmente Inclinado Para Los De Verde Gris Y Blanco Es Muy Importante Para Los Dinos Quienes Ahora Tendrán La Opción Otra Vez De Poner A su Defensiva Que Ya Tiene Estos Tres Puntos Producto De La Intercepción Sobre Márquez Una Intercepción Que Viene Después De Ese Rebote Con Fortuna Para Los Dinos Bien Buscada Por Parte De De Levante El Hombre Que Se Llevó La Intercepción 1 38 Lo Que Resta En El Tercer Cuarto Va a Haber Regreso Por Parte De Los Raptors Aguanta La Cortina De Bloqueo Por Por De La Yarda 37 Algunos Empujoncitos Pero No Pasa Absolutamente Nada Márquez Y compañía De Nueva Cuenta Después De Esos Puntos Que Lograron En Sus Primeras Dos Series Ofensivas Han Tenido Ya Dos Series En Donde Se Han Ido En Blanco Inclusive Con Esa Entrega De Balón De Nueva Cuenta Entonces La Obligación De Ingresar O Por Lo Menos Acercarse A La Zona De Anotación Para Que Este Partido No Se Les Empiece A Escapar Si Señor Di Cordo Di Cordo Señores Pues Allá Va Bruno Trotando Con Parte De Su Ofensiva Llega También Ahí Alberto Ruiz Lagunas Márquez Con El Envío El Pase Quedó Bajo Y Eso Complicó Todo Porque Había Muy Buenos Bloqueos Adelante Si Había Espacio Se Había Cargado La Defensiva Del Lado Derecho Esperando El Acarreo Y Tenían Desbalanceado En ese Sentido Con Respecto A Los Bloqueadores Sin embargo Se Cae El Jugador Y Llega Un Defensivo Rápido Para Tocarlo Y Evitar Que Pudiera Levantarse Y Mantener Comida La Jugada Segunda Oportunidad Son Seis Yardas Por Avanzar Márquez Recibe El Centro Buen Engaño Tiene Tiempo Márquez Va a Busquear Profundo No Otra vez Buscaba Iván García Lara Y Otra Vez Devante Tomas Pegadito Una Estampa Brothers De hecho Si me Apuras Devante Tendría Mucho Más Oportunidad De Llevarse Ese Balón Si Correcto Estoy De Acuerdo Nuevamente Con Castigo Fue El pase De Márquez Ahí Toda La Banda De Los Dinos Dice Incompleto Pero ¿Qué Dice El El Oficial El Oficial La dio Como Completo Pero Sería Cuarta Oportunidad Con El Castigo Quedarían También En Esa Zona Porque Las Cinco Lardas No Son Suficientes Para Mover Las Cadenas Estoy De Acuerdo Se Mantienen Marcan Las Cinco Lardas Pero No Llega Le va A quedar Prácticamente Donde Termina La Jugada Igualito Es 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 Mismo Punto De De Acuerdo Cuarta Oportunidad Estás En Tu Territorio Es Menos De Una Yarda Ahí Está El Goliat ¿Quién Más Verdad? Para Buscar Esa Esos Centímetros Es Tercera Es Tercera Me Equivoqué Jorge Es Tercera Oportunidad Apenas Para Toda La Defensa De Los Dinos A La Caja Y Les Funciona Si Señor Ahora Si Cuarta Que Voló Daniel Carrete Landeros Con Una Fuerza Y Un Empuje Impresionante Se Quitó A Dos Hombres Y Él Llegó A Detener Al Corredor De De Los Raptors Comandando A Su Defensiva Pues Se Acabó Ya El Tercer Cuarto Ya es Historia Este Periodo Los Raptors Se Acercaron Pero Los Dinos Han Vuelto A Tener Control Del Partido Vamos Hacemos Una Pausa Y Regresamos Ya Con El Capítulo Final Hacemos Ya estamos de regreso Capítulo final de esta historia Entre Raptors y Dinos 22 a 3 el marcador Aquí en el estadio De los Raptors La casa también por supuesto De los linces de la UVM Lomas Verdes Y la oportunidad para Márquez y compañía De mover el balón Ahora ya con la cuarta oportunidad De Venir con la patada De morgado La patada que tiene Bote a favor Va a buscar el ovoide Y eso sigue con vida Vamos a ver quién Quién se lo lleva Es para allá Los niños Qué cosa Hombre Qué golpe Muy arriesgada la forma Exactamente Ya para qué No entendí El para qué Porque aunque hubiera pedido Un par de silbatazos En el terreno El juego Se está revisando la jugada Tal parece que el equipo Dinos lo que está Solicitando a los oficiales Que no había tocado el balón Todavía Pero al haber Botado Perdió la protección Es prácticamente Al mismo tiempo Cuando llega el defensivo De los Raptors Y Medina Híjole La vemos aquí En pantalla Pero Ustedes Júzguenla también Y cuéntenos Qué es lo que piensan Vía redes sociales En el Facebook Está bueno La onda Aprovechamos Para dar los resultados De la temporada De categoría juvenil De la Liga Premier Donde el Tec León Vence 15 a 12 A Arapato El Tec Monterrey 23 a 7 Al Tec Zen Y van a jugar la final Bueno Entonces Aplican 15 yardas De castigo En contra de De los Raptors En contra de Sergio Arzab El hombre que Vino con el contacto Y a él le marcan El castigo Así que De estar encerrados Los Dinos Uh Expulsado además Lo echaron Lo han expulsado Al Kamikaze Arzab Golpe Para los Raptors Perder Arzab Es Duro golpe Para la defensiva De los De los Raptors Charles entrega Por tierra Y ahora sí La línea defensiva De los Raptors Se cerró Se cerró bien De buena forma Pues bien Llamada la Solicitud De la inversión De la inversión Cabral Porque estar En Sollarda Cuatro Con el castigo Se van a la 19 Todavía de su terreno Pero no en esta zona Pero no en esta zona Y lo malo Para el equipo De los Raptors Es que pierden A un hombre Fundamental En las coberturas En los pateros Saludos Saludos de verdad A toda la gente Que nos sigue Atrás de Facebook Live Más de 540 Personas Viéndonos En este momento Y bueno Han estado pegados A la transmisión De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Por estar con nosotros 22 a 3 El marcador En favor De los Dinos La defensa De los Raptors Se quiere cerrar Y así lo hace Buscaba la forma De Tratar De conseguir Yardas Positivas Rodolfo Villarreal Pero Recorrió Prácticamente Todo el Terreno Hay un hombre Lesionado De los Raptors Sobre El campo Vaya Que es difícil Taclar a Rodolfo Villarreal Sus giros Impresionantes No hace down Continúa peleando Aunque ahorita Ya entran Las asistencias Lo contactan Detrás de la línea De golpeo Y él alcanza A recuperarse Con base A esa Elusividad Que tiene Pues bien Comentábamos De los resultados Ahora Con lo que Vamos a mencionar El técnico de Monterrey Venció 23 a 7 Al 100 Y los van a recibir Para la final Allá en Monterrey Porque el equipo De Toluca Perdió 24 a 14 Con la laguna Y eso los elimina También Chihuahua Gana Gana A la Universidad El Dinamo Por De Foul Nomad 12 a 8 A la Inter El técnico de Santa Fe 42 a 8 Al Estrafford Guadalajara 42 a 15 A Querétaro El equipo de Puebla Vence a la humanista 8 a 7 Como decíamos La laguna 24 a 14 Al técnico de Toluca Y el técnico de Ciudad de México Se despide En su casa Ganando 42 a 25 Ahorita les vamos a decir Como son Perdón Coach Pero es que La tensión sobre el jugador De los Raptors Ya Ya lleva un tiempito Y lo están inmovilizando Aunque obviamente Está Podemos ver que está consciente Están hablando con Con él Y eso es un Una gran noticia Si porque después La jugada se quedó Completamente quieto O sea Es la diferencia De algunos otros deportes Aquí cuando te quedas quieto Es porque realmente Algo pasa Aquí no hay actuación De nada Mantienen la La cercanía De las asistencias Con el jugador De los Raptors Que está Sobre el terreno El juego Ya se pone de pie El Sixto Correa Ahí está Dion Sixto Correa Que bueno Uff De repente Si se sintió Una tensión Espantosa En la tribuna Que llegó aquí Al palco de transmisiones Porque se desvaneció De repente Dion Sixto Correa Y ya Ya está Él saliendo Por su propio pie Es una gran 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 señal Y bueno Esto está En tercera oportunidad Y Nueve yardas Por avanzar Para El equipo De Saltillo Los Dinos Que están ganando 22 por 13 Centro bajito Mata Charles Los compone El envío Es incompleto Bueno El trabajo Defensivo Por parte De los Raptors Así que Vendrá la cuarta Oportunidad Tendrán que despejar Los Dinos Y esto Tendrá Por fin Oportunidad También Coach De Que Márquez Tenga una ofensiva Ya Un poco más Tranquila A la hora De empezarla ¿No? Gran trabajo De Fernando Ramírez Si ha habido ocasiones En las que está Pegadito Los sectores No les permiten Pero vamos a ver A donde llega Raptors Con este regreso Muy buena patada Patadón de hecho Que lleva Hacia atrás A los regresadores De los Raptors Un par de Buenos cortes Pero Ahí Le ponen El semáforo En rojo Al regresador De los Raptors Corrió mucho De lado Y poco Hacia adelante En este Regreso Saludos Al papá Sixto Correa Quien no pudo venir Por cuestiones Laborales Pero nos está Siguiendo Vía máximo avance Y está muy bien Atendido por los doctores En el terreno De juego En la banca Así que no hay De que te preocupes Sixto Oye saludos Saludos a los Babys Marrones A los Cimarrones De allá De Querétaro Fuerte abrazo Para ellos Hay muchos Muchos equipos De Provincia Que están Al pendiente De la transmisión De la LFA Buen engaño De Márquez Después se le envió Oh no No hay nada Para él Parecía una jugada De pantalla Pero no había Nadie Por ahí cerca Si no No estaba El posible Receptor Ahí Y viene Segunda oportunidad Y diez yardas Por avanzar Márquez Espera La El arribo De El número Veinticinco A su ofensiva Miguel Ángel Morgado Morgado Es un Muy buen Receptor También Por tierra Los Raptors A velocidad Y también El trabajo Defensivo Llegó Adrián Martínez Armendares El linebacker Para Cerrar La posibilidad A Barrios De Acarrear Con mayor Velocidad También El staff De la equipa De los Raptors Con el coach Guillermo Valdovinos Y asistir En la ofensiva Con El coach Alfredo Pillo Flores Quien fue El entrenador En jefe Nos piden El reporte De Dion Sixtos Y lo vemos Aquí en la banca Abajito de nosotros Platicando Con Parte del staff De coacheo La verdad es que Luce Muy relajado Está bien Está bien Y eso Son buenas noticias Siempre Márquez Le llegan El pase Lo arriesga El pase Es incompleto Incompleto El envío Hijo Que forma De arreglar De Marcos Mucho arriesgo Bien Bruno Pero se lo puso A Barrios De todos modos Lo toca Si, si, si Lo toca Pero entre dos Ya pasó Una intercepción De esa misma forma Ahí les Les fue Complicado Pero bueno Vendrá cuarta oportunidad Y a despejar Vuelven a detener La ofensiva De Los Raptors Uf Morgado Aguantó hasta el último Segundo Que Sangre fría De Morgado El rebote No le conviene Para nada A los Raptors Y a los Dinos Que desde la yarda Treinta y tres Saldrán Con esta Ofensiva Teresa Correa Dice Eres grande Dion Número veinte De los Raptors Saludos A Raimundo Pérez También a Omar Cojolm Que está viendo Esta transmisión El corredor De los Vallas Saludos Para Para él Siete anotaciones Ya en tres juegos Tres en el primero Tres en el segundo Y el día de ayer Uno más Y recordando Que no participó En la primera Jornada Cuando Mayas Fue blanqueado Contra Sí, es cierto Es cierto Fuerte abrazo Para Omar Cojolm Que en Pretemporada De repente Subía videos De cómo está Entrenando Hombre Impresionante ¿Eh? Y eso nos da gusto Como El compromiso De todos Los jugadores En la LFA Ya es Total A la hora De Prepararse En Pretemporada Y los resultados Los vemos En el terreno De juego Con muy buenos Partidos Esa es la realidad Armando Armando Seguera Saludos Desde Santiago De Chile Fuerte abrazo Hasta allá También Es cierto Un par De jugadores Mexicanos Están Participando En la Liga De Brasil De fútbol Americano Aparte De algunos Coaches También Dilbatazos En el terreno De juego He hecho Uno de los hermanos Ríos Es entrenador En jefe Es entrenador En jefe Ya en Brasil Y El negro Ruiz También Está Como parte De Staff De cocheo De otro equipo Total Que va a haber Un clásico Entre Dos equipos Brasileños Con dos coaches Mexicanos Imagínate eso Cuidado ahí Porque está creciendo Mucho el fútbol Americano En Brasil Y son Atletas Natos Aunque acá La verdad Es que Les tenemos Ventaja De más De cien años Esa es la realidad Pero A mí me gusta Que haya En todos lados En todo el mundo Este hermoso deporte Mata Charles Recibe el centro Hay pañuelo Ya en el terreno De juego Además de que Es capturado Por los actors Aparecieron Con esa velocidad Que les caracteriza Pues ya El equipo De dinos Con seis penalizaciones En esta segunda mitad Y todavía Lo que le resta Cuando la primera Fueron solamente Cinco penalizaciones Para 35 yardas Se han Sumado más Castigos En la segunda mitad De coach Emilio Palacios Fue el hombre Que llegó A hacer La Captura Para Los actors 10-27 10-27 Lo que resta Ya de Esta historia Porque es el Capítulo final Entre dinos Y los raptors Ganando los dinos 22 por 13 Mata Charles Con La optativa Se la queda Él Y rápidamente Es detenido Está Nuevamente Teniendo Un gran Partido Despertó La línea Defensiva De Los raptors Otra vez Emilio Palacios En el Tacleo Como Una flecha Llegó Palacios Y es que Recordemos El equipo De la Torecita La Posesión Y anotar En dos Ocasiones Aunque fuera Anotación Y un gol De campo Pero está Atrás Por Nueve Puntos En Hidalgo También queremos Un equipo Dice Joshua Hernández Pues va a haber Expansión Todo apunta Que sea Una realidad Para la próxima Temporada Con la LFA Recibe el centro Uff El pase Es Muy mal Volado Así que Cuarto Down A despejar Y atrás Ya están Esperando Barrios Y también Está Dan Ávila Dan Ávila Y Barrios Atrás Para El posible Regreso Ahí despeje Y hay regreso Barrios Únicamente Con una Par de Yarditas Nada más Y el balón Estará Colocado Entonces En la yarda 41 De terreno Verde De los Raptors Saludos Va a empezar Va a empezar Va a empezar Nuestro muchacho Y allá va Precisamente El Junior Bruno Márquez Coloca su equipo Con Gemelo Del lado derecho Pone a Barrios Eso dice Le manda Le manda una línea Para hacerla Completa Y ya tener El balón En la yarda Número 39 Del equipo De los Dinos Sacó una raya Márquez De verdad Qué envío Saca Bruno Con la resbalada Y hay también Hueco Y ya cruza La yarda A 30 A la 25 Abandona El terreno De juego Ahí están Los Raptors Moviendo Las cadenas Nuevamente Luis González Gutiérrez Con El acarreo Perdón Es el número 34 Alberto Ruiz Lagunas Por supuesto Sí Shafi No fue el que Lo tuvo que sacar Si no ya tendríamos Contando por ahí Otros 6 puntos Cuando hay un tiempo Fuera Sí dijeron Hombre Qué ritmo Agarraron estos Hay que detenerlos De alguna forma Y es Por supuesto Con un tiempo Fuera Es la forma De detener A Los Raptors Ya ha hecho El segundo tiempo Fuera Que pide el equipo De los Dinos Y les comentábamos De la Liga Premier Donde ya La final Del Grupo Independencia Será la prepa T Que reciba La próxima semana A los borregos Del Estado de México Y en la Revolución Clasifica Chihuahua Y Guadalajara Y en la Libertad Santa Fe Y la Humanista De Puebla Por lo tanto Las semifinales Son la próxima semana En Chihuahua Recibiendo a la Humanista Y en Santa Fe Recibiendo al T Guadalajara Memo Basket Junior Saludos Excelente transmisión Buenas tomas Dadle máximo avance Muchas gracias Gracias a todos Y cada uno De los más de 550 Que nos están viendo En este momento En vivo Gente de todos lados Ya saludamos Gente de Tlaxcala De Pachuca De Guadalajara De Cancún De Santiago De Chile Buenos Aires Dubái Dijiste uno de ellos Sí, sí, es cierto En movimiento El corredor De Lord Raptors Dan Ávila No puede encontrar El hueco Estir al máximo El campo Pero Sin poder encontrar Un huequito Para atacarlo Hacia adelante Y es que es difícil Cuando atacan Todo hacia afuera Con la buena cobertura Y tenemos ahí Pues a los grandes jugadores Del equipo De los dinos Vaya que si Daniel Carrete También es un playmaker Del equipo De Jersey Blanco Sí, de acuerdo Saludos a la familia Carrete De hecho de Saltillo Dicen Fina, Rodríguez Márquez Con el engaño El pase Que baja Sí, señor Completo Que envió Entre tres El que saca Bruno Márquez Arriesgado otra vez El goliat Se lo llevó Aguantó Hasta el último Segundo Márquez Y encuentra El goliat De esta forma Toca en la puerta Primero y gol Los Raptors Al abordaje Márquez Con el engaño El pase Que es Incompleto Bueno, la cobertura De parte Del equipo De dinos Y la carga No le permitieron Pero bueno Si has de estar Sufriendo Papá Márquez Imagínate Imagínate todo el público Aquí de Raptors Cómo está Gritándole A tu vástago Saludos Desde Toluca Dice José Daniel Guillermo Mendoza Saludos Desde Tepic Nayarit Regresando Con los lagartos Acá en Tepic Bonch Del lado derecho Coloca Así Márquez A su equipo Sobre la línea De golpeo Esto se puede apretar Y vaya De qué forma 6.33 en el reloj Por tierra Los Raptors Corte hacia adentro Jala las piernas Touchdown Anotación Que cutback Que impresionante A la hora Que se para Y dice Es por dentro No por fuera Y eso le da La oportunidad A los Raptors De meterse Hasta La zona prometida Márquez Aguanta Y cómo Entrega el balón Y después La calidad A la hora De acarrear El ovoide Por supuesto De Ruiz Lagunas Alberto En ese Cutback Maestro Con eso Conseguiste Esos 6 puntos Importante Este punto extra Porque de hacerlo Bueno Todo estuvo Desde el centro Así que 22 a 19 El marcador 3 de ventaja Para los Dinos 6.26 En el reloj Así o mejor Imagínense Ustedes Esto empezó 19 por 0 Esto empezó 19 a 0 Y después Vinieron 13 Para Los Raptors Y después Contestaron Con 3 puntos Los Dinos Y ahora Nuevamente 6 para Los Raptors Total que Faltando 6.26 Damas y Caballeros Todavía Está en vilo Este partido Y por eso Cada vez La gente Se prende Más En vía Redes Sociales Gracias 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 Qué buen Partido Dice Roberto Torres Partidazo Sí señor Bien la línea Ofensiva Dice Diego Alejandro Luis Alex Limón Partidazo Saludos Desde Itacalco Luis Rivaldo Venga Dinos Dice Lulú Álvarez Y todo Esto está Listo Para que Reinicie Esto Arriba Abajo Y Vámonos 6.26 El Loboide Abandona El terreno De juego Por supuesto Que Vienen Los pañuelos Vamos a ver Qué es lo que Decide El equipo De Dinos Aunque Repitan La patada Con 5 Yalos Pero parece Que no Van a tomar Primero Y 10 En la yarda Número 35 Quique Guerrero Que regularmente Este tipo De patadas La sacaba No tenía Problemas En los puntos Extras De hecho Ya falló Dos Y ahorita Están A 3 puntos Solamente No de ganar Sino de empatar Hola Funo El buen Cubano Saludos A Tarzán Que está en el estadio Emilio Quintero Saludos Sandra Romero Raptors Que han fallado Varios puntos Dicen Luis Rivaldo Juárez Venga A ver Matacharles Que entrega Por tierra Se cierra La defensa De los Raptors En el primer Down Era Villarreal El que acarreaba El uboide Ya vemos Aquí en la tribuna Algunas aficionadas Que parece que están llorando De alegría De nervios O de Expectación Pero Esto va a cerrar De forma impresionante Saludos A Bruno Camacho El fan De los más jóvenes De los Raptors Trips Del lado izquierdo Matacharles El pase Que es completo Y rápidamente El tacleo Que llega Por parte De Los Raptors Fernando Ramírez Recordemos que Sixto Lo vemos bien En el campo Ya se desequipó Pero ya anda por ahí Caminando Y apoyando A sus compañeros Gran cantidad De fans De Los Dinos Vía Facebook Live Reportándose También mucha gente Porque hay jugadores Muchos jugadores De Los Dinos De Monterrey Por supuesto Están siguiendo A sus excompañeros A sus brothers Jota Que allí andan Tercera oportunidad Seis yardas Por avanzar Matacharles Recibe el centro Jugada importante El pase El pase que es Completo Y además El primero Y diez Así Lo consiguen Los Dinos En una jugada Que decíamos Era muy importante Javier Javier Alonso Carrete El 29 El que se lleva A la recepción Pero sobre todo Después vean Como aguanta Y jala las piernas Generando un par De yarditas más El balón El balón ya colocado En la yarda 45 De territorio Raptor De hecho Se la jugó Ahí loco González Quien estaba Buscando Batear O interceptarlo No fue así Y eso Les permitió Después de hacer Completo Ganar las yardas Necesarias Para tener El primer Y diez Y como bien Dices En la yarda 45 Cuando hay Por ahí Un tiempo Fuera Mira Ilsa Guerra Dice Saludos A Alonso Carrete Soy su novia Después de que se lleve Esa Esa buena recepción Y que además Se castiga Él ofende Primero Y diez Para los dinos 4.40 En el reloj 22 A 19 Los dinos Ya quieren Dejar Esto En la congeladora Conseguir Un touchdown Más Y vámonos De regreso A casa Con una celebración De locura Los Raptors No quieren Que su primer Partido En casa Sea un descalabro Así que Con 4.40 En el reloj Eso es lo que Sucede aquí En los más verdes Estado de México Silbatazos De los oficiales Justo cuando Llegaba El centro Ya va el juez De línea A platicar Con El señor Arce Para informar Qué es lo que pasó Tal parece Que hay un equipo Fuera Por ahí Del equipo De De Raptors Viene Con el coach Guillermo Gutiérrez Valdovinos Vamos a platicar Vamos a ver Qué es lo que dice Vienen a Platicar Con Los coaches De De los Raptors El señor Arce Pues sabe Muy bien De De qué se trata Esto No Yo creo Que tiene Él de árbitro Los que yo tengo De edad No No Tampoco No se ha machado Es que como No me están viendo En pantalla Para ahorita Abusar No se echen flores No se echen flores No bueno Yo te puedo decir Que cuando yo jugaba Infantil Él 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 Era Árbitro Igual que Cachito Que en paz Descate Sí O Jorge Armando No Jorge Armando Bueno Que te puedo decir Tochito Tochito también Pero con Jorge Armando Tengo un par De historias Ahí Yo como jugador La verdad Es que Un tipazo El ingeniero Un tipazo Y un Un honor Que hubieras Concedido con él En el terreno De juego Después con una amistad Muy cercana A que A que pude tener Con El ingeniero Jorge Armando Rodríguez Se le extraña Se le extraña En los campos De fútbol Pero por aquí Seguramente andará Viendo a su compadre El señor Arte Balón colocado En la llave A 45 Matacharles Con el engaño Va a venir Con el envío El paso es completo Touchdown Dinos Anotación Gerardo Elías Álvarez Peewee Que cosa De velocidad Señor Peewee Y Matacharles Matando En calza Ajena Que forma De aguantar Matacharles Hace el engaño Como que va El corto Y después Ve a Peewe Allá atrás Lanza El bombazo Que se lo lleva De gran forma El número 3 Y esto Está Cocinándose Para una victoria De los Dinos 4.32 En el reloj Gran protección Que tuvo Matacharles Y como lo dice Su apellido Creo que está Matando Al equipo La verdad Es que Jugadón El que saquen Los Dinos Y van a buscar El extra Para poner Esto a 10 De ventaja Y es Y es ¡Bueno! 29 a 19 Vaya trabajo Para La ofensiva De Los Raptors Tienen que anotar Ya Y nuevamente Que entre su defensa Hacer algo Grande Luce Bueno Complicadísimo Anotó rápido El equipo De De los Dinos Solamente Dos minutos Utilizaron El tiempo efectivo Pero responden Inmediatamente Después de la anotación Que hubo De parte De El equipo De los Raptors Para de nueva cuenta Alejarse a 10 puntos A dos anotaciones Otra vez Pues ahí estamos Que cosa eh Que bonito envío De Matacharles La verdad es que Hizo un trabajo Primoroso Y el Pigui Bueno Que te digo Con la velocidad En cuanto Recibió Lo voy Todos sabíamos En donde Iba a acabar Eso 29 a 19 432 En el reloj Más de 640 Personas Viéndonos En este momento A través De Facebook Live Y va de regreso Por parte De los Raptors Salieron Buscando Más de la yarda 20 Bien Hasta la 33 Uy Cayó un pañuelo Ahí Me parece Que es del número 57 De los Dinos Ya después De la jugada El gran regreso De Dan Ávila Dan Ávila Se arriesga Y sale ganador O sea Se arriesga Porque Todos dijimos Para que sale Yarda 20 Y vámonos No La pone En la yarda 34 Y el foul Personal 15 yardas Más Todavía Cerca de la 47 48 Todavía su terreno Pero bien Lo decíamos Necesitan anotar Rápido Y que mejor Que iniciar El ataque En una Posición De terreno Inmejorable Porque Si echamos Tantito La imagen Hacia atrás Era una patada Profunda Dan Ávila Decide salir Y después El castigo De los Dinos Bruno Márquez En los controles Con doble gemelo Hombre en movimiento El que pone Márquez El engaño Pase pantalla Busca Barrios Barrios Arranca Tiene Primero y 10 Continúa Con vida Se escapa Se esconde Se esfuma Y consigue El primero y 10 4 10 En el reloj Pues vaya Que hasta la estatura Le ayuda Porque se agacha Y pasa abajo De los tacreadores Cuando por allá Carrete Se queda un tanto Dolido Tal parece que De calambres Pero no sale De acuerdo Balón colocado En la yarda 37 Márquez Jala del gatillo El pase Es completo Parraza Se lo lleva Pero El reloj Continúa Hacia abajo 3.43 Y hacia abajo Pocas yardas Y no sale Exactamente Y además Segunda y 7 Aunado a las malas noticias Que ya decía Costandoval Márquez Ahora tiene un mundo de tiempo Se puede tomar un T Allá atrás El pase Que es completo Ávila en la recepción Pase adentro Y después Abandona el terreno De juego Con esa velocidad Y esa Elusividad Que tiene el número 3 De los Raptors Dan Ávila 3.17 En el reloj Son 10 puntos De ventaja Para los Dinos Y lo que son Las cosas Y los números Solamente dos Primeras y 10 Ha tenido En esta segunda mitad El equipo De De Dinos Y sin embargo Culmina en pases Y anotaciones largas Leticia López Dice Dinos Félix Vázquez Saludos Buena transmisión Silbatazos En el terreno De juego Hace el carrete Que ya estaba Por ahí Doliéndose De un calambre Calambre Ya no se levanta Entra a la asistencia Se le da Un poquitito Ahí de aire Al equipo De los Raptors Es carrete Precisamente Está muy canijo Ya ni modo Raptors Dice Adrián Corona Bárbara Garza Lugo Dice Dale Dinos Los Dinos Ya ganamos Ahí está La asistencia Sobre Carrete 670 personas Y se siguen sumando Esto En vivo A través de Facebook Live Y por supuesto Más las que Las personas que están A través de Máximoavance.com Enrique Roura Romero Dice Los Raptors Planearon mal El juego Esa es la verdad El norte Está con Coahuila Hasta los huesos De dinosaurio Dice Bernardo Ortega Banegas Hay tiempo Dice Que barbe Ali Venga Raptors Pues quedan 317 Primero y 10 Márquez El pase Pantalla Que es Completo Y rápidamente El trabajo Defensivo Y 3 07 Y hacia abajo Y todavía va a faltar El juego Allí en Saltillo De nueva cuenta Cuando los Raptors Visiten a los dinos Segunda oportunidad Y 6 por avanzar Márquez Recibe el centro Jala del gatillo El pase Que es Incompleto Pide una Interferencia El receptor De los Raptors Pero Me parece Que no hay Nada Gran trabajo De Zafino Zafino Está hecho Un león De verdad Zafino 24 en el reloj Y volvió a taclar 12 del día En el palillo Martínez Y por supuesto La transmisión En vivo A través de Máximoavance.com Va a estar Buenos partidos Los Cóndores Necesitan Ya ganar Márquez 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 Con el engaño El pase Que es Incompleto Incompleto Ahí estaba También Muy cerquita De él Edgar Razo Barraza Buscaba la recepción A ver Deciden ahora Porque necesitan 10 puntos Son 2.28 Y ahí están Ya para tiro De gol de campo Y después Tendrían que ir Dejaste ir Incluso Hasta 2.6 O sea Difícil situación Pero se la van a jugar Márquez está ahí Y se la van a jugar Cuarta oportunidad Y una Y van con Goliat Por supuesto Que sigue jalando Las piernas Y touchdown Anotación Iba por una Y dijo Vámonos Pero hasta adentro 2.21 Lo que resta Hay 6 puntos Para los Raptors 29 a 25 El marcador Fundamental El punto extra Es fundamental Importantísimo Vamos a ver Que deciden Porque como si Decías hace un momento Ya falló Quique Guerrero 2 Puntos extras No se pueden dar El lujo Y se la van a jugar Si van a ir por 2 Van a buscar 2 puntos Los Raptors 25 a 29 El marcador 2.21 En el reloj Capítulo final Márquez El engaño El pase Que es Oh Si señor Que clase De recepción Impresionante Hay pañuelo En el terreno De juego Hay un pañuelo Pero la recepción Es monumental Y aparte Del castigo Porque eso era Holding Que era lo que marca Por eso lo declinan 2 puntos más Para el equipo De los Raptors Si señor Que clase De recepción Vamos a Ahí la estamos viendo El pase Que monumental Recepción De locura De locura Y ahora vamos Y esperaríamos Probablemente A lo cual La patada corta Pues esto está 27 a 29 Quedan 2.21 En el reloj Para confiar en tu defensa Que los pade Ganamos Ganamos Dinos Pues ya Se apretó Esto durísimo Que te digo Está de locura Así está El espectáculo De la LFA Aquí en Los más verdes Estado de México Bruno Márquez Puso el envío Y la recepción Fue de locura De verdad Más de 700 Personas Viéndonos Vía Facebook Live Más lo que se suma En Máximoavance.com Va a ver Kickoff Y aquí vienen Los Raptors Se la complican A los regresadores El balón Abandona el terreno De juego Y por supuesto El castigo Es la segunda patada Que la sacan Y otra vez Y se van a la yarda Número 35 Sí señor Y desde ahí Vendrá la ofensiva De Los Dinos Para mandar esto Ya A cerrarse Bueno Tienen los Dinos A la línea De golpeo Mata Charles Matan los Dinos O no Van por tierra Dan la vuelta Se recupera La defensiva De los Raptors En el acarreo Rodolfo Villarreal Garza Tiempo fuera Tiempo fuera Que pide el equipo De los Raptors Es un tiempo Fuera corto Además Recordamos que Tienen otro tiempo Fuera Con los dos minutos Entonces Si logran parar Y como eso Primero Pues van a tener Cerca de los dos minutos En una última Serie ofensiva Todo eso Si Mata Charles Si Peewee Compañía Villarreal Medina Bueno Armas hay para Mover esto Va por aire Mata Charles Tiene tiempo Se le acaba Lo detienen Detrás de la línea Captura De los Sectors 2-0-9 En el reloj 29-27 Y tiempo Fuera Por supuesto De los Raptors Otra vez Semitio Palacios Haciendo La labor Que buen Partido Gracias Por estar Con nosotros Gracias Por sumarse Con Máximo Avance Tercera Oportunidad Y son 17 Yardas Por avanzar Tiempo Fuera De los Dinos Los Raptors También van A platicar Está Bueno Esto Hay Tensión En todo El estadio 2-0-9 En el reloj 29 Puntos Para Los Dinos De Saltillo 27 Para los Raptors Ya no Tiene Tiempos Fuera El equipo De los Dinos Todavía Raptors Tiene Uno Más Si paran En 2-2-2-1 Es lo que comentábamos Todavía pueden Pedir el tiempo Fuera Y con la patada Va a venir El tiempo Fuera Con la pausa De los dos Minutos Y tendrán Una serie Ofensiva En la que Bruno Márquez Es el Mago Oiga Decíamos De muchos lugares Donde nos Veían Ahora Lombamex El buen Toñito Nos está Viendo Desde Moscú Desde Rusia Y dice Que partidazo Si Estos partidos Le hacen Muy bien A la liga Ha subido El nivel Dice Héctor Marino Buen partido Adrián Corona Partidazo Dice Así que 2-0-9 En el reloj 29 puntos Para los dinos Que tienen El Ovoide En su posesión 27 puntos Para los Raptors Que quieren pararlos Tercer oportunidad 17 Yarlos Por avanzar Va a tacharles Recibe el centro Hay presión Va a tacharles Con el envío El pase Que es Que es Que es Incompleto No Si lo da Completo Ahí Exactamente Primero marcó Que no En la marca El oficial Del otro lado Decía El más cercano Perdón Decía Incompleto Por eso Yo me fui Con esa Y primero Y primero Y diez Ah vaya Trayectoria Y ya lanzaron El pañuelo rojo Qué cosa Vamos a revisar Vamos a revisar La jugada Dice El señor Arce A revisar La jugada Entonces Los oficiales Porque de Concretarse Ese primero Y diez Con dos Minutos Pues Podríamos decir Sepiní Sobre todo Que ya El equipo De ratos Pidió Dos tiempos Fuera Solamente Tendría Uno Y ya Podría Estar En casa David García García Desde España Les digo Partidazo De verdad Buena recepción Si se las quitan Es fraude Es buena La recepción Dicen Gerardo Alvarado A ver Me parece Que si es Buena A ver A ver Y esa Esa Recepción Si es Gran Repetición También Y el Oficial Mario Matos Sufriendo Porque es Acá De las Alturas Quien dice Que es Así Que le cargan El Tiempo Fuera Los Raptors Hacer recepción Ya oficialmente Lo dijo El señor Arce Así que El drama Se está Diluyendo En el Home Ya Hincándose Nada más Ya No más 29 A 27 El marcador Juegazo Y ese Pase Que Pone Matacharles En Justo En la zona Donde Iba a hacer Daño Y la recepción Es de verdad Una locura Es Monumental Por lo que Significa Por lo que Es Por lo que Representa En el Momento Del partido Matacharles Simplemente Va a Incarce Y a dejar Que los Segundos Pasen Para Conseguir Una victoria Fundamental Una victoria De verdad Importantísima Para Los Dinos Así que El primer Partido En La casa De los Raptors Del Home Suite Home Es Para el Equipo Visitante Se van A ir Los Dinos Hasta Saltillo Con una Sonrisa De oreja A oreja Con cuatro Primeros Y diez En la Segunda Mitad Del equipo De Dinos Se está Llevando El triunfo Si señor Ese Último Envío De Matacharles Paco De un Partidazo También El Coreback De De los Dinos Peewee Hizo Lo suyo Los Raptors Tuvieron Momentos De verdad Increíbles En el Partido Pero En la Primer Mitad Dejaron Escapar A A Los Dinos Con Diecinueve Puntos Y eso Eso al Final Pesa Muchísimo Regalaron Dos cuartos Prácticamente No Si Porque El equipo De los Raptors No Lograban Hacer Nada Y ya Como Estamos Viendo Se Inca Y Termina El Juego Ya Esto Se Acabó Prácticamente Veintiséis Segundos Y hacia Abajo Veintinueve A Veintisiete Va a ser El Marcador Final Nos Quedamos Con este Buen sabor De boca De un Partido Entretenido Bien jugado Con Gran Fútbol De los Dos Lados Tanto Los Dinos Como Los Raptors En este Partido Jurásico Los Dinos Se Llevan La Victoria Empate Ajeno Es Oficial Veintinueve A Veintisiete El Marcador Aquí En Lomas Verdes Estado De México Buena Victoria De Los Dinos Porque Ahora Se Ponen Dos Dos Y El Equipo De Raptors También Está Dos Dos Pero Como Le Ganan Ellos Se Van Hacia Arriba También Con Fundidores O sea Gran Grandes Juegos El Día De Ayer Y El De Hoy Que Vivimos Aquí En El Combo Y Mañana Te aseguro Que También Va a Ser Un Partidazo Muy Buen Juego Que Vimos Hoy Emocionante Hasta Los Últimos Dos Minutos Porque Matacharles Y Compañía Pusieron Esto En La Congeladora Faltando Dos Minutos Exactamente Ahí Definieron Esto Con Precisa De Verdad Muy Buena Y Dejaron A los Raptors Con Las Ganas De Alcanzarlo Con La Oportunidad De Llevarse El Partido Incluso Pero Todo eso Ya es Historia La Realidad Es Los Dinos Ganan 29 A 27 Empate Ajeno Con Una Muy Buena Actuación De Su Core Back De Su Defensiva Cuando Tuvo Que Aguantar También Shafino Y Diamante No Le Permitió Nada En Uno A Uno Lo Pusieron A Competir Y Les Aguantó Todas Y Bueno La Verdad Es Que En Conjunto Como Debe Ser Los Dinos Hicieron Un Muy Buen Trabajo Los Raptors Dejaron Ir Ese Primer Medio Con 19 Puntos En Contra Y Ahí Me Parece Se Marca La Diferencia Así Que Damas Y Caballeros Transmisión Recuerden Mañana Cóndors Contra Mexica 12 Del Día Completamente En Vivo A Través De La Casa Del Fútbol Americano Máximo Avance Ahí Los Vamos A Esperar Con Todo El Gusto Como Siempre Y Bueno Habrá Muchas Más Emociones Vienen Partidos Importantísimos La Próxima Semana De hecho Los Raptors Reciben Aquí A Los Mexicas Que Puede Ser Un Partido Definitivo Para Todo Lo Que Viene Hacia Adelante Así Que Hay Mucho Todavía En Juego A Nombre De Gabriel Pacheco Del Coach Sandoval Muchas Muchas Gracias De Rebeca Ortiz En La Producción Gracias Gracias Todo El Equipo A Peter A Toda La Banda Todos Ustedes Que Estuvieron Al Pendiente De Esta Transmisión En Todos Lados En Santiago De Chile En Dubai En España En Tlaxcala Bueno En Guadalajara Iztacalco Iztacalco Rocks En Todos Lados Muchísimas Muchísimas Gracias Mi Nombre Jorge Mille Gracias Hasta La Próxima The talk Is Over Let's Get It Going This Could Be You Lots At Stake Here Side And It's A Touchdown Tu cena Aburrida En Casa Simplemente Olvídala Porque Nosotros Hacemos Por Ti Hooters Te Consiente Con Las Nuevas Smoke Wings Sazonadas Toda La Noche Y Ahumadas A Fuego Lento El Nogal Se Encargará De Su Sabor Tienen Menos Calorías Así Que Podrás Comerla Sin Culpa Disfruta Las Nuevas Smoke Wings The Hooters Hig Des ... B Des Hig P